Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy tendremos las celebraciones del Día del Agua, el Día Interamericano del Agua, que para el tema de este año lo tenemos sobre agua, derechos humanos y gobernabilidad, elemento de la concertación social. Tendremos participación tanto de nuestros colegas de AIDIS, que en sus setenta y cinco años nos están acompañando en estos Días Interamericanos del Agua. También tenemos colegas de la CEPAL, colegas que han trabajado con las Naciones Unidas, con el Instituto Nacional de Agua INA de Argentina, con el Consejo Directivo y la Maestría de Recursos Cívicos de la PUCP y con personal de la Municipalidad de Petorca. Para dar inicio a esta actividad, me voy a permitir comenzar presentando a nuestro panel de trabajo. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Luis Francisco Sánchez Sotero. Soy el asesor regional de Salud Ambiental y Cambio Climático de la Organización Panamericana de la Salud, dentro de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales para la Salud, que pertenece al Departamento de Determinantes para la Equidad de la Salud. Para el día de hoy, para la apertura, nos estarán acompañando el ingeniero José Luis Inglés, en representación de la doctora Jerry Eichmann, el doctor Daniel Bus, y la doctora Silvia L. Saran. El ingeniero José Luis Inglés es presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental para el periodo 2022-2024. Es ingeniero sanitario y ambiental por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector sanitario y ambiental. Es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina. Consultor internacional con más de 850 estudios y proyectos ambientales en América Latina y África, con financiación del BID, CAF, IFC y Banco Mundial. La doctora Silvia Sarabia es oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Agua y Energía de la Visión de Recursos Naturales de la CEPAL. Tiene más de 14 años de experiencia trabajando para organizaciones internacionales como la CEPAL, ONU, FAO, la Comisión Europea y gobiernos de América Latina, Europa y África Sajariana. Tiene un amplio registro de publicaciones académicas y de políticas relacionadas con proyectos de investigación en más de 10 países diferentes y fondos de desarrollo. El doctor Daniel Buss es biólogo con un doctorado en salud pública. Es el actual jefe de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Organización Panamericana de la Salud, con más de 20 años de experiencia en las áreas de salud pública. Él ha trabajado en los temas de calidad del agua en Brasil y también ha ejercido y ha apoyado a países de América Latina en temas de salud ambiental y cambio climático. Antes de ser el jefe de la Unidad de Cambio Climático, se desempeñó como el asesor regional para los temas de cambio climático y salud dentro de la OPS. Cuenta con experiencia de trabajo, también con entidades de la Unidad Europea y la OMS. Por favor, le pido a los panelistas que por favor abran sus cámaras para darles el saludo de bienvenida. Muchas gracias. Ingeniero José Luis Inglés, por favor. Bueno, antes que nada agradecer en nombre de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, la IDIS, el poder participar en esta celebración del Día Interamericano del Agua establecido por la OPS. Y realmente también es un placer poder compartir esta celebración con la CEPAL. Tanto la OPS como la CEPAL son miembros del sistema de las Naciones Unidas y creo que destacar este año particularmente la conferencia mundial, la segunda conferencia mundial del agua celebrada en marzo en Nueva York por las Naciones Unidas y una de las conclusiones, de las cuatro conclusiones fundamentales de esa conferencia fue trabajar en colaboración, trabajar en red. Así que el poder estar trabajando con la OPS y con la CEPAL no hace más que seguir esos lineamientos. Una de las formas necesarias para llegar a cumplir el ODS número 6, Agua Segura y Saneamiento para Todos, es que todos los que tenemos que participar en esto tengamos una visión común. AIDIS, además, de alguna manera reconoce que fue parte de su nacimiento la OPS, la OPS que tiene 120 años, e impulsó al ingeniero Abel Wallman a visitar a todos los países de las Américas y después de esa visita en una época difícil, en el año 1942, con las condiciones de la guerra, propuso crear una asociación de ingeniería sanitaria. Hoy podemos darnos el lujo de tener una conferencia virtual con todas las facilidades. Viajar, comunicarse en aquella época era muy difícil, y sin embargo, con el impulso de la OPS y la visión de futuro de Abel Wallman, se pudo crear la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, que después pasó a ser ingeniería sanitaria y ambiental, y que celebró casualmente en el 14 de abril de este año, en la sede de la CEPAL, en Chile, sus 75 años, en la ciudad donde le vio nacer. Por otro lado, los elementos seleccionados este año para el seminario creemos que son fundamentales también para lograr el objetivo del desarrollo sustentable número 6. Ya estuvo establecido por las propias Naciones Unidas en el año 2010 que el acceso al agua en forma segura es un derecho humano. Así que no hay que discutirlo. Simplemente hay que impulsar a que ese derecho sea satisfecho. Y el tema de la gobernanza es realmente los que tenemos experiencia en el trabajo práctico en las Américas. Vemos que uno de los grandes problemas de llegar a dar el servicio adecuado a toda la gente es un problema de gobernanza. En el caso particular, hemos participado en estudios de gobernanza del agua realizado por el sector correspondiente de la OCDE y creemos que una de las condiciones fundamentales que debe impulsar tanto CEPAL como la OPS, como la OMS y como también el OCDE es que cada uno de los países tenga bien clara cómo es la gobernanza del agua. O sea, quiénes son los actores, cómo son las dependencias, quiénes son los jugadores principales, quiénes son los reguladores, de manera de coordinar, porque los aspectos en donde influye el agua son múltiples en la vida diaria de los ciudadanos. Finalmente, agradeciendo poder dar esta introducción, creo destacar que en este momento me acompaña la directora técnica de la División de Agua de AIDIS Interamericana, la ingeniera Patricia Caso y la asesora del Comité Ejecutivo de AIDIS Interamericana, la ingeniera Mierna Argueta. Realmente tenemos hoy día una presencia en 24 países con actividades concretas en la mayoría de ellos y estamos además cumpliendo ese mandato de trabajar en red, colaborando fuertemente con la International Water Association, la Global Water Partnership y el World Water Council. Así que realmente creemos que también eso forma parte de la gobernanza del agua y la ponemos en práctica a través de acciones conjuntas con esas asociaciones. Queremos realmente ser un actor fundamental para apoyar y lograr que al 2030 se haya llegado a cumplir el objetivo de desarrollo sustentable número 6 o se esté en camino a poder estar prontamente satisfaciéndolo. Así que auguro que me alegro de que se haya elegido este tema. Lo auguro que realmente va a ser muy positivo este seminario y finalmente siempre es un placer poder expresar lo que AIDIS Interamericana viene haciendo desde el año 1948 y permanentemente hemos tenido el apoyo de la UPS. Así que participar en la celebración de este día creado por la UPS es no solo un placer, sino una obligación de nuestra asociación. Así que muchas gracias. Realmente auguro un muy buen seminario. Muchas gracias, ingeniero inglese. Le voy a dar la palabra al doctor Daniel Buss, de la UPS. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, colegas. Un buen día desde Washington. Doctor José Luis Inglés. Un gusto saludarle una vez más. Realmente. La doctora Silvia Saraya. También un gusto estar con ustedes hoy. Mi colega desde muchos años, Leo Eller. Yo veo que también está acá. Y colegas de la oficina, de la oficina de la UPS, de nuestra unidad, Patricia, Luis, Hilde, y tantos otros que están aquí reunidos. Muchas gracias por la oportunidad de poder brindar algunas palabras. Bueno, el tema que nos reúne hoy es derechos humanos y gobernabilidad, elementos de la concertación social. Estos son elementos claves para nosotros, para evitar que los conflictos por el agua, que son cada vez más frecuentes en América Latina y el Caribe, y sobre todo para entender y determinar, entender la determinación de las causas asociadas a eso, y su gobernanza. Nosotros, un tema central de esta discusión, yo creo que Roger y otros colegas lo van a tocar luego enseguida, es garantizar el derecho humano sobre el agua, como un derecho humano fundamental. Leo Eller hablaba de eso cuando era el asesor especial, el Special Envoy de Naciones Unidas, y nos ha mostrado de manera muy dura cómo estamos avanzando, pero con desafíos tremendos por seguir aquí en la región de las Américas. La realidad nos ha mostrado que el uso intensivo por el agua, por algunos actores, la variabilidad del clima y la contaminación, puede impactar a las condiciones de vida de la población y el medio ambiente, con consecuencias importantes para la salud, el bienestar, la dignidad de las personas. Al no disponer de estos recursos, en las condiciones necesarias, los cuales hoy en día deben estar alineados con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible. Les llamo la atención sobre algunos números de la región que manejamos desde acá, de la OPS. Todavía en la región de las Américas, 7,6 millones de personas practican defecación al aire libre, y 430 millones de personas no tienen acceso al saneamiento gestionado de forma segura. En las Américas, más de 160 millones de personas no tienen acceso al agua gestionada de forma segura. Y aproximadamente 30,000 personas mueren en las Américas, más de 800,000 en el año, por la exposición a servicios insalubres del agua, saneamiento y higiene. Adicionalmente a ello, hay un grupo importante de personas que afrontan algún grado de desnutrición proteica o energética atribuibles a la mala calidad del agua, saneamiento y higiene, ocasionando además en los niños retraso en su crecimiento. Esas muertes son en su mayoría prevenibles. Eso es un tema central y que toca siempre, nuestro colega Leo Eller y tantos otros, ¿no? Toca en el derecho fundamental humano por el agua. En 2022, más de 250,000 personas en las Américas fueron desplazadas. Eso es otro punto importante. Por cuenta de impactos económicos y generados o exacerbados por factores ambientales. Por ejemplo, la pérdida de cosechas, por cuenta de sequías, inundaciones, huracanes y otros. Y eso ha generado presión sobre esas poblaciones. Los migrantes, mujeres y niños, en gran mayoría, son particularmente vulnerables en tales condiciones, donde tienen que desplazarse muchas veces para otros sitios, para otros países. Y muchas de esas veces pasan por debajo del radar del sistema de salud. Porque los sistemas de salud también, los servicios de salud no están preparados para recibir un flujo enorme de personas potencialmente en condiciones de mucha vulnerabilidad. Por cuenta de la Niño, y ayer mismo tuvimos el lanzamiento de un curso que estamos haciendo desde la OPS, la OMM y varios otros socios para entender y preparar la respuesta del sector salud a la Niño. Este año particularmente hay un fenómeno de la Niño combinado con los efectos que ya sentíamos del cambio climático en la región de las Américas. Eso para nosotros es un territorio desconocido. Nunca pudimos, ese Niño, el Niño no es un Niño considerado fuerte hasta ahora, pero los efectos que ya estamos viendo en la Amazonía brasileña, en el sur de Brasil, por ejemplo, con un ciclón extratropical, que sentimos en Perú, vimos en Chile, vimos en Ecuador, vimos acá en Estados Unidos y Canadá por cuenta de incendios forestales que duraron meses, empeorando la calidad del aire y dejando más personas vulnerables a la mala calidad del aire. Eso es un territorio desconocido para nosotros, donde por encima del aumento ya de temperatura en los océanos, por cuenta de cambio climático, estamos viendo un efecto de un El Niño, que si no es fuerte, es moderado a fuerte. Así que tenemos que prepararnos mucho para poder responder a estos desafíos, que son cada vez más, con mayor frecuencia, duración y impacto, sobre todo sobre las personas en condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, nuestro grupo de Agua, Asenamiento y Higiene de la Unidad de Cambio Climático y Determinantes Ambientales de la Salud, viene trabajando para cambiar esta realidad en los países de las Américas, fortaleciendo capacidades en todos los niveles para la mejoría de la vigilancia de la calidad del agua y saneamiento, elaborando e implementando planes de seguridad del agua y saneamiento para más de 71 millones de personas en las Américas, impulsando el monitoreo de patógenos en aguas residuales, así como realizando un diagnóstico y fortaleciendo 139 laboratorios ambientales de la región de las Américas. Desde la Organización Panamericana de la Salud, les danos la bienvenida a este evento, a los participantes, a mis colegas, y esperamos que las presentaciones y análisis que se presenten en el marco de esta actividad sean de muy utilidad para toda la región. Les aseguro que nosotros desde la OPS estaremos muy atentos a todo lo que se presente acá para poder aprender con ustedes, construir puentes, construir un trabajo conjunto para mejorar la condición de vida y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias por la oportunidad y cuente con nosotros siempre. Gracias. Muchas gracias, Dr. Buz. Le damos paso a la doctora Silvia Saraya, por favor, de CEPAD. Muchas gracias, Luis Francisco. Muy buenos días a todas y todos. La verdad, para mí es un gran honor acompañarles en estas palabras de bienvenida al Seminario Agua, Derechos Humanos y Gobernabilidad. Agradezco nuevamente a AIDIS por proporcionarnos este espacio un año más y comienzo directamente rescatando lo que ya todos sabemos. El agua es y puede ser un instrumento para la paz, un instrumento de paz porque nos da la vida y está en el centro de la economía, de la sociedad, del ambiente y de nuestra salud. Pero lamentablemente continuamos infravalorándola y comparando su precio a su valor. Y en esto hay mucho trabajo que hacer para trabajar en el correcto valor del agua y una cultura que la valorice de forma más adecuada. No voy a hablar sobre los retos ni los números que ya nos mencionó el doctor Daniel. Si bien sabemos todos que hemos tenido algunos avances en el campo de la cobertura básica, sabemos que nos queda una gran brecha por abordar para llegar a la gestión segura del agua potable y del saneamiento. Tampoco voy a abordar lo que ya se comentó sobre los retos del clima y la contaminación creciente de los cuerpos de agua. Pero sí quiero hablar un poco sobre la infraestructura hídrica que está bastante abandonada, tanto la de agua potable y saneamiento como la de, por ejemplo, los grandes embalses multipropósitos o de diferentes tamaños. De hecho, en la CEPAL nosotros detectamos que son generalmente en estos espacios de los 251 embalses que tenemos categorizados de embalses multipropósitos, al menos 15% de ellos han registrado conflictos, muchas veces relacionados con el uso del agua de las hidroeléctricas como la regulan o con la adquisición de tierras o el control del agua, acceso para un sector o para otro, o contaminación ya sea por el quehacer minero o incluso agrícola. También vemos que hay conflictos en torno a la gestión de las aguas transfronterizas. No hay que olvidar que 71% de la superficie de las aguas que están en nuestro continente son compartidas, dos países o más. Y en este contexto, tal y como ya han venido diciendo mis predecesores en las palabras de apertura, es clave entender e instaurar una gobernanza del agua con un marco de acción concreto que nos permita abordar esos desafíos que sabemos que solamente van a ir creciendo, más competencia para conseguir financiamiento, más competencia porque hay escasez, más actores involucrados. Y desde la CEPAL, que esto realmente para nosotros está en el corazón de las políticas públicas que recomendamos en toda la región y en el tema de agua, sabemos que hay un reto particular porque la institucionalidad no es clara. La visibilidad de la autoridad política tampoco suele ser clara. No tenemos ministros de agua, si bien hay ministros de energía, ministros de agricultura, a veces sabemos que agua está subsumida en ciertos casos dentro de secretarías que están en ministerios de obras públicas o de vivienda o bien ministerios de ambiente y hacer esa articulación ya no se diga entre los ministerios o incluso a las diferentes escalas geográficas se torna muy difícil. Por otro lado, sabemos que los marcos regulatorios requieren actualizaciones, incorporar tarifas actualizadas que sean sostenibles, que conversen con las necesidades del medio ambiente, pero también que sean sensibles a la gran desigualdad de ingresos que existe en nuestra región y cómo no articular todo para alcanzar esta meta común del derecho humano al agua potable y saneamiento. Desde CEPAL concretamente proponemos que, tal y como lo decía el ingeniero inglés en su introducción, tener claro el rol, quién hace qué, a quién corresponde qué cosa. Pensar en soluciones integradas. El agua es algo totalmente transversal. Fortalecer esos marcos regulatorios que permitan articularnos, que también permitan crear una cultura del agua que la valore de mejor manera, como decía antes. Y esta gobernanza tiene que ir articulada a los diferentes niveles, desde lo más local al pie de la cuenca hasta esas cuencas transfronterizas donde tenemos que articularlos de un ministerio a otro, de un país a otro. Y para eso hay que fomentar estos espacios de intercambio, como este o los procesos de intercambio de política pública que impulsa CEPAL a través de los diálogos regionales del agua. Y quiero retomar lo que decía también el ingeniero inglés. Posteriormente, cuando tenga mi presentación, quiero hablarles del grupo regional de expertos en materia hídrica, del cual la OPS, la AIDI, forman parte, y que son espacios donde tratamos de reforzarnos el trabajo, ir de la mano. Con esto quiero también, tal y como lo hizo el doctor Daniel Busch para la OPS, todo el Sistema de Naciones Unidas, la CEPAL, estamos advocados al servicio de la región, sobre todo en materia del ODS 6, que sabemos que es central para el cumplimiento del resto de los ODS, y siempre cuenten con nosotros, estamos a disposición de los países y muy abiertos a hacer sinergias, porque sabemos que solos no vamos muy lejos, pero en grupo podemos llevar la voz y la acción a más personas en nuestra región, tanto en el sector político, financiero, sector privado, los pueblos indígenas, las mujeres. Así que muy feliz de estar aquí y acompañarlos hoy día. Muchas gracias, doctora Silvia. Antes de pasar al segmento central de expositores, les voy a pedir a todos, tanto presentadores como expositores y panel de apertura, que abran sus cámaras para una foto, por favor. Bien, sonrían, por favor. Permítanme una más. Muchas gracias, muy amables. A continuación y en seguimiento a las actividades, vamos a otorgarle nuevamente la palabra a la doctora Silvia. La doctora Silvia, permítanme. La doctora Silvia Sarabia, como lo comentamos, trabaja en CEPAL, tiene más de catorce años de experiencia trabajando para organizaciones internacionales, en que se cuenta CEPAL o UNUFAO, Comisión Europea, con un amplio registro de publicaciones académicas y el desarrollo de políticas relacionadas con proyectos de investigación en más de diez países. También ha trabajado en gestión de redes multiculturales, coordinación de iniciativas de creación de capacidades y diálogo político entre múltiples partes interesadas con enfoques ascendentes, en experiencia dirigiéndose a audiencias de alto nivel, tanto gubernamental, Comisión Europea, por ejemplo, seminarios académicos, y movimientos de base en América Latina y el Caribe. Su experiencia también es amplia en conferencias internacionales, foros de políticas, seminarios de capacitación nacional y desarrollo de capacidades locales, y actualmente es la oficial de asuntos económicos en la unidad de agua y energía de la visión de recursos naturales de la CEPAL. La doctora Silvia nos va a acompañar con la exposición sobre el informe del proceso regional de América Latina y el Caribe para la agenda regional del agua, resultados de la conferencia ONU sobre el agua. Doctora, el piso es suyo. Muchísimas gracias. Pues bien, empiezo mi ponencia. ¿Me avanza? Perdón. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve perfectamente y ya en presentación. Perfecto. Pues yo quisiera empezar contándoles un poco sobre la preparación que tuvimos de cara a la conferencia del agua de Naciones Unidas, que tuvo lugar en marzo de este año. Desde la CEPAL, desde los años anteriores, en marzo, de hecho un año antes, empezamos con la conformación del grupo regional de expertos en recursos hídricos, porque como les comentaba, así como el agua está dispersa en las gestiones de los países, también de parte de los organismos internacionales, también estamos con muchos temas, muchas entradas. Y la idea de este grupo regional de expertos que nos reunimos dos veces al año es realmente encontrar sinergias y respaldarnos en las tareas que realizamos en los diferentes países. También la CEPAL realiza de manera periódica consultas abiertas para escuchar qué dice el sector privado, qué dicen las localidades. Y nuestro evento estrella es desde el 2021, los diálogos regionales del agua. Este año fue muy particular el del 23, puesto que consolidamos lo que llamamos la Agenda Regional de Acción por el Agua, que es sobre lo que me quiero basar en esta ponencia, porque fue lo que llevamos a la conferencia y que resume muchos de los compromisos, retos de la región de cara a este hito, que como sabemos fue histórico porque fue apenas la segunda vez desde 1977 que la sede de Naciones Unidas ponía en el centro la gestión hídrica. Aquí tienen un pantallazo de nuestros socios estratégicos, muy felices de contar con la OPS, con AIDIS y muchos otros. Les cuento que los diálogos regionales del agua suelen tener mucho interés por la diversidad de voces que se escuchan en esta plenaria, en este evento. Como pueden ver, registro de participantes anda rondando los 3.000 en los primeros dos años y el último año casi las 4.000 personas. Y este año que pudimos hacerlo ya también de manera híbrida, presencial también en la CEPAL, tuvimos más de 200 participantes, dentro de los cuales estaba el vicepresidente El Salvador y más de 20 ministros y viceministros asociados al tema de agua. Era impresionante, por un lado había ministros de Economía, ministros de Vivienda, ministros de Obras Públicas, ministros de Agricultura, todo dependiendo del país quien le daba mayor peso. Quiero dejar un momento para dejarles este código QR donde pueden descargar la Agenda Regional de Acción por el Agua. Esta agenda constituye un documento vivo de compromisos que se expresaron tanto por parte de las autoridades públicas como por parte de la sociedad civil, del sector privado, que asistieron a este diálogo en el 2023 y que paso ahora a detallar con un poco más de sustancia. Como les digo, esta agenda fue la recopilación de intercambios que se fueron dando durante los diálogos y de llamados a la acción. Si bien no es vinculante, representa un punto de partida para que en el año 24, cuando tengamos los siguientes diálogos, podamos retomar y hacer una suerte de medición de los compromisos, de los avances y de los retos, lo que no está saliendo muy bien. Si bien no es vinculante, cada aspecto de la agenda está asociado a acuerdos que sí pueden ser vinculantes, como puede ser la estrategia de Montevideo sobre género o el acuerdo regional de Escazú, que es muy relevante, por cierto, para la temática que se aborda hoy en este webinario, o el Samoa Pathway, o como mencioné también anteriormente, los principios de valoración del agua de Naciones Unidas. Después viene un llamado fuerte a movilizar todos los recursos políticos, financieros, humanos, en pro de alcanzar el ODS-6 en nuestra región. Los diálogos del 23 en la CEPAL se organizaron al mismo estilo que iba a ser la conferencia del agua en Nueva York, o lo más cercano posible. Es decir, hubieron sesiones específicas sobre el rol del agua en el desarrollo sostenible, cuáles eran los compromisos que los países iban a asumir, esa fue la pregunta explícitamente, sobre agua y clima, agua, financiamiento y salud, agua, cooperación regional y territorial, y agua, energía, alimentación y ecosistemas. En el marco de los diálogos, también la CEPAL lanzó su proyecto ROSA, del cual está impulsado por Panamá, El Salvador, Bolivia, Colombia y República Dominicana, como países fundadores de este espacio, de esta red de intercambio y aprendizaje, y se enmarca dentro de los principios de la transición hídrica sostenible e inclusiva, que es la propuesta CEPALina para transformar nuestro entorno hídrico actual y acercarnos hacia las metas del ODS-6. Tiene cuatro pilares. El primero es el del derecho humano, garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde CEPAL nos hemos abocado a brindar evidencias sobre cómo cerrar esa brecha, cómo invertir 1,3% del PIB regional. En los próximos 10 años nos podría llevar a cumplir todas las metas del ODS-6, pero no solamente decimos eso, decimos crea 3,6 millones de empleos cada año, favorece a hogares que están actualmente desconectados, que pagan hasta 50 veces más por el mismo litro de agua que un hogar que sí está conectado, disminuye la contaminación de nuestros cuerpos de agua y una serie de beneficios. El segundo pilar es el del acceso equitativo y asequible. Ahí nosotros desvelamos mucha información sobre qué regresivas son las tarifas en nuestra región. resulta que el quintil más acomodado, perdón, el quintil más vulnerable llega a pagar proporcionalmente hasta dos veces más que el quintil más acomodado. Y faltan muchos señales también para incentivar el ahorro y la eficiencia. El tercer pilar es la reversión de las externalidades negativas asociadas a la contaminación, la sobreexplotación, pero también el conflicto, que es otro de los puntos que se ven aquí en este seminario muy importante y que nosotros reconocemos como totalmente negativo a los objetivos de la gestión sostenible del agua. Y el cuarto pilar es el de las prácticas innovadoras, principalmente los temas de economía circular están siendo impulsados desde la CEPAL, no solamente en agua, sino en tema de residuos, en tema de cómo construimos la vivienda, de textiles y los diferentes sectores productivos de la economía de la región. Entonces quiero pasar muy rápidamente, no pasarme de mi tiempo a los 20 minutos, y brindarles algunas de las principales reflexiones o compromisos que se identificaron por las voces que estuvieron en los diálogos regionales del agua y que luego se llevaron a la conferencia del agua en Nueva York. El principal dentro de agua y desarrollo sostenible se destacó la necesidad de promover una gobernanza más democrática, más inclusiva en el agua, fortaleciendo las diferentes instituciones, las capacidades técnicas de las personas que están, sobre todo a nivel local. También se destacó la necesidad de encontrar políticas públicas que fueran armonizadas, no pensar en políticas públicas solamente desde el punto de vista del sector hídrico, sino armonizadas con el resto de la economía. Solamente así se puede develar la importancia de tener un sistema de agua potable y saneamiento gestionado de manera segura, se disminuye todos los problemas de salud, costos de salud pública, por ejemplo, que podrían ser mejor visibilizados. En la sesión de agua y clima se resaltó los compromisos de instaurar mejores y mayores sistemas de alerta temprana, adopción también de prácticas de la gestión integrada de recursos hídricos para incrementar la resiliencia y nuevamente el llamado a la interacción entre actores más allá del agua, puesto que sabemos que el clima también es transversal en sus efectos. En cuanto al agua, financiamiento y salud, la idea es movilizar nuevas inversiones desde una perspectiva que permita la sostenibilidad de las infraestructuras. Nosotros sabemos que, ¿quién no conoce alguna historia de una zona rural donde llegó la cooperación japonés-alemana, la que se pusieron una infraestructura, y a los cinco años ya las personas de esa comunidad ya no tienen agua nuevamente? Entonces, pensar en nuevas formas de llevar la inversión que se necesita y asegurar su sostenibilidad, y eso pasa por nuevos modelos de asociación. Eso fue parte de las conclusiones en este panel en particular y que también se ven en la Agenda Regional de Acción por el Agua. En cuanto al tema de agua y cooperación, como les mencionaba, tenemos muchas cuencas transfronterizas, pero no tenemos muchos planes funcionando o instrumentos efectivos que nos permitan impulsar esa coordinación en estos espacios. De hecho, en la CEPAL celebramos que Panamá se convirtió en el primer país de la región en adherirse al Convenio del Agua de Naciones Unidas y la verdad esperamos que después de Panamá puedan seguir más países, porque es un instrumento que brinda orden, que permite hablar con los mismos términos para atender las necesidades de las cuencas transfronterizas. En cuanto al seminario de agua, energía, alimentación y ecosistemas, encontramos que ya habían en la región muchos países que tienen esta intención de ir más integrados en su quehacer, tanto como la Carta Ambiental Andina o las estrategias del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, o incluso también en varias conferencias de la FAO los ministerios de Agricultura están adoptando esta visión que sobre todo requiere coordinación, diálogo con las diferentes partes y los actores. Ahora bien, como saben, desde Naciones Unidas tenemos este marco de aceleración del ODS-6 que cruza con muchos de los pilares de la transición hídrica de la CEPAL, que son la capacitación, promover la innovación, la gobernanza, que es el tema central que estamos abordando hoy en día, el financiamiento, que sin una buena gobernanza tampoco fluye muy fácilmente, y luego los datos y la información, donde ahí nosotros siempre felicitamos a la OPS por el Joint Monitoring Program, que es siempre nuestra fuente principal de consulta para los temas de agua potable y saneamiento. Y estos están bastante unidos también a los principios de valoración del agua, que nos ayuda a poner el agua con el valor estratégico que tienen tantos sectores, y para ello incluso va más allá de lo que puede ser utilitario, sino también incluso espiritual del agua. Quiero referirme muy brevemente al proyecto ROSA, si bien ahora estamos empezando con estos cinco países para los intercambios, las asistencias técnicas, que son bastante específicas para cada uno, la idea es que esto crezca, y que en los próximos años se puedan ir sumando también más países que quieran, por ejemplo, en el Observatorio del ROSA, dar a conocer qué están haciendo, cuáles son sus buenas prácticas, sus políticas, compartir bases de datos, y participar en los seminarios de intercambio. Tuvimos uno el viernes pasado, de hecho muy enfocado a los retos del saneamiento en la región, que de hecho en los diálogos de este año quedó muy bien reflejado que era, sobre todo en las zonas rurales, la gran deuda pendiente. ¿Qué hicimos entonces cuando estuvimos en Nueva York? Pues en primer lugar presentamos la Agenda Regional de Acción por el Agua con sus diferentes componentes en un evento paralelo coordinado con las comisiones regionales, para quienes no saben, la CEPAL es una de cinco comisiones regionales, todas bajo la coordinación del secretario general, y ahí se presentaron los esfuerzos de articulación de cada comisión regional, presentamos la agenda, también hicimos un taller de trabajo de los Países ROSA en torno al, fue centrado de hecho en el tema de agua potable y saneamiento, participamos también junto al SICA en el tema de la promoción de la seguridad hídrica, donde se llevaron muchas de las conclusiones sobre el manejo, agua, agricultura, energía. Otro sobre innovación en la gobernanza del agua, junto al Instituto Ambiental de Estocolmo, y también estuvimos en dos eventos paralelos que para la CEPAL son estratégicos. Uno era la red de mujeres para impulsar la gestión integrada de recursos hídricos, con ese rol de género, de equidad de género muy fuertemente plasmado, y el otro es el de las perspectivas de valoración del agua para una mejor toma de decisiones. Acá en este QR pueden encontrar el enlace a nuestra página web de recursos hídricos en la CEPAL, donde siempre vamos recogiendo nuevas publicaciones, los eventos donde estamos, los cursos, las asistencias técnicas, y mucho del material que llevamos a los países, incluso si es una asistencia técnica específica, también los dejamos ahí disponibles para todos. Muchas gracias por su atención, espero haber estado en el tiempo, no me medí. Muy bien, en cuanto al manejo del tiempo estuvo excelente, muchas gracias por su presentación, muy instructiva, doctora Silvia, muy amable. A continuación vamos a seguir con el doctor, aquí no sé si es mi presentación, sí. Aquí está el doctor, Master Science, Olga Ignacio González Espinoza, de la OPS. Él es asesor regional en Derechos Humanos en la Organización Panamericana, como lo convienté, en un sediado en Washington. Es ex embajador alterno de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos OEA de 2019-2021. Ex abogado senior coordinador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre el periodo 2000 al 2019. En un máster europeo en Derechos Humanos y Democratización, en Italia y Francia. Es licenciado en Derechos por la Universidad de Costa Rica, entre otros estudios. Ha sido un profesor invitado en varias instituciones y universidades americanas y europeas. Es el actual asesor, como lo comentaba, de Derechos Humanos dentro del grupo del departamento para los determinantes para la equidad en salud. Doctor Olga, el piso es suyo. Muchas gracias, Luis Francisco. Ha sido un gusto comenzar por agradecer la invitación y manifestar mi gran complacencia por haberme hecho parte de este Día Interamericano del Agua que aborda, que se pretende abordar desde una perspectiva tan amplia y tan importante. conflictividad y estabilidad o gobernabilidad democrática. Yo entro directamente a decir que estamos en una de las regiones con mayor desigualdad relativa al acceso al agua del mundo. Es una de las regiones más violentas del mundo contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y particularmente defensoras del medio ambiente. la región ha visto innumerables casos de conflictos asociados al acceso al agua o donde el acceso al agua está en el corazón del conflicto sin que necesariamente se visibilice el mismo como tal. Solo para recordar algún ejemplo de algún caso de algún país de la región que llegó o que tocó una comunidad indígena donde la comunidad asentada en su territorio ancestral por ejemplo fue desplazada porque aunque es un territorio ancestral registralmente no estaba reconocido como tal sino a nombre de un tercero, otra persona, un terrateniente en el marco de un latifundio y en ese marco la comunidad es desplazada donde queda literalmente viviendo a orillas de la carretera que bordeaba la propiedad. Esto imaginemos que provocó numerosas muertes, numerosas enfermedades, sobre todo particularmente afectadas los niños y esta es una dinámica que se repite en numerosas situaciones ya no solo con comunidades indígenas sino con comunidades rurales, con comunidades que digamos en el marco de la relación de determinado tipo de industrias o empresas en los territorios termina generando una presión y una conflictividad asociada al acceso al agua. Están surgiendo además nuevos peligros ambientales como por ejemplo desechos electrónicos, nanopartículas, microplásticos, productos químicos que alteran el sistema endocrino y desafíos complejos de gestión planteados por la contaminación por ejemplo la contaminación del aire transfronteriza, cuencas contaminadas compartidas. Cuando un caso de violaciones de derechos humanos llega a instancias judiciales, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, ello es enónimo de un fracaso total del manejo y gestión de una solución ante un conflicto. Si analizamos con detenimiento a la vulneración de derechos humanos encontraremos una serie de determinantes sociales y ambientales que permiten entender las raíces causales de ese conflicto. Ciertamente las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos están tradicionalmente entendidas como respetar y garantizar esos derechos y en casos de vulneración de derechos reparar los daños. Eso aplica tanto para agentes estatales como también en el marco de las obligaciones de protección para evitar que terceras personas violen esos derechos. Sin embargo, si lo vemos bien, la primera obligación estatal es la de prevención, prevenir esas violaciones, identificar esas causas, identificar esos determinantes para prevenir la violación de derechos humanos. Y eso está muy ligado a un principio fundamental en materia ambiental como es el principio precautorio. Y en un ejemplo que es muy claro, los estados tienen la obligación de controlar y supervisar, obligaciones de control y supervisión, a, por ejemplo, terceros, es decir, entiéndase personas o empresas que tienen impactos directos e indirectos en el medio ambiente. Con esto entramos al tema del derecho humano al agua y es que es claro, hoy en día ya lo se dijo anteriormente, el derecho humano al agua es un derecho humano reconocido desde el 2010, por ejemplo, por la Asamblea General de Naciones Unidas que lo reconoce explícitamente, derecho humano al agua y el sanamiento, reafirmando que el agua potable, limpia y sanamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Vean la importancia que se le da en esta declaración y se exhorta a los estados a recursos financieros, propiciar capacitación y transferencia de tecnología, sobre todo para los países en desarrollo y naturalmente el suministro de agua potable, sanamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, muy relacionado con las características del derecho a la salud. Y de ahí viene una serie de instrumentos y una evolución hacia el reconocimiento del derecho humano al agua. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 15, donde ya señala que hay libertades y que hay derechos asociados, libertades a un suministro de agua necesario para ejercer ese derecho y a no ser objeto de injerencias arbitrarias, pero también un derecho a un sistema de abastecimiento y gestión que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua. Ha sido reconocido el derecho humano al agua en el plano nacional, en constituciones, incluso en la nivel constitucional, o en leyes nacionales, y podría en este momento dedicar horas a repasar todos los instrumentos, pronunciamientos, recomendaciones, informes, relatorías, sentencias internacionales que incluyen el agua en el reconocimiento o lo desarrollan en sus características y complejidades. Por ahora, una idea central que quiero dejar es que independientemente del reconocimiento del derecho humano al agua como tal en la Constitución, en un tratado o en una ley por parte de un Estado, lo cierto es que el acceso al agua y el saneamiento con todas las características relacionadas es protegible y ha sido reconocido en el marco de la garantía de otros derechos. Y particularmente del principio de no discriminación que informa transversalmente toda la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Esta idea es importante porque entonces no es solo centrarse en si el Estado reconoce o no el derecho humano al agua. Otros derechos humanos sirven como garantía directa o indirecta de protección del agua y del saneamiento, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a un medio ambiente sano, a la salud, a la igualdad, a la libertad personal, asociación, reunión, vivienda, educación, el derecho a la alimentación adecuada, algo en lo que, por ejemplo, FAO trabaja muchísimo. Y en el marco del medio ambiente sano, vean que está particularmente incluido muy recientemente en los desarrollos, por ejemplo, en octubre de 2021, cuando el Consejo de Derechos Humanos reconoce el acceso a un medio ambiente saludable y sostenible como un derecho universal y en el marco o de seguido la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2022 en la materia. Pero no podemos deponer, digamos, no dejemos deponer el foco si analizamos más a profundidad los conflictos como los problemas más básicos de accesibilidad al agua y saneamiento asociados a factores particulares de exclusión. Existe cada vez mayor evidencia sobre la relación ante el incremento de enfermedades y la degradación de los ecosistemas asociada a la contaminación del agua, el aire y el suelo causada por agentes químicos. No es casualidad que las poblaciones de muchas de las regiones más afectadas sufran también mayores índices de violencia y exclusión en relación con la fragilidad de las condiciones de vida económica, sociales y ambientales. Lamentablemente, es un hecho que vivir en situación de pobreza, ser migrante, sin educación o vivir en asentamientos informales, en zonas rurales, contaminadas o afectadas por el cambio climático, implica mayores riesgos de enfermedad. Si a esto se suma ser mujer o niña, indígena o afrodescendiente, se torna aún más adverso. Si a esto sumamos carencias de sistemas de protección y de servicios de salud, la situación es aún más difícil para personas con discapacidad, personas mayores o con problemas mentales graves. Y estas y tantas otras situaciones de vulnerabilidad implica mayores obstáculos y barreras para acceder equitativamente a la salud, así como mayores formas de violencia, discriminación y falta de oportunidades. Veamos que no es casualidad que la Convención CEDAW, por ejemplo, establece la necesidad de medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres, particularmente en zonas rurales, y enfatiza la necesidad de gozar de condiciones de vida adecuadas, inclusive el abastecimiento del agua. La condición socioeconómica, los déficits en cuanto a la cobertura y calidad de los servicios tienden a concentrarse en los grupos de bajos ingresos, grupos vulnerables y poblaciones rurales. La calidad del agua es un factor limitante del acceso a un servicio gestionado de forma segura. Los servicios o los sistemas de vigilancia de calidad del agua aún no registran como deberían el indicador asociado a los ODS relacionados con la calidad de agua libre de contaminantes microbiológicos y químicos. El saneamiento es un determinante importante en la desnutrición crónica infantil. No obstante, es el servicio que menor avance ha tenido en los últimos 10 años en la región, registrando una diferencia de 43 puntos porcentuales entre la población con acceso a agua gestionada de forma segura y población con saneamiento gestionada de forma segura. Así, otros determinantes, el origen étnico, racial o cultural, vemos los impactos diferenciados en las comunidades indígenas y afrodescendientes, los migrantes por razones tanto económicas como ambientales. Niñez, la propia Convención de Derechos del Niño enfatiza, así como en otros grupos y los instrumentos internacionales asociados al impacto diferenciado de la falta de acceso al agua. Y si miramos desde la perspectiva por ejemplo de One Health, ya estamos no solo en la época del cambio climático sino de la ebullición planetaria y hemos llegado a entender, ojalá, que la salud de los seres humanos está plena, intrínseca y totalmente ligada a la salud de los ecosistemas y de las demás especies animales y vegetales y en el centro de ese delicado balance está el agua. Entonces, esto nos obliga en nuestros análisis de situación desde la perspectiva de derechos humanos a considerar las premisas y entendimientos de los cuales partimos sobre la gestión del desarrollo económico, agrícola y rural, pesca, agricultura, tierra y uso de suelos, mar, cultivos, ganado, bosque, recursos minerales y energía. Los factores relacionados con el clima entonces inciden cada vez más en la salud y el bienestar de la población en nuestra región y esto lo ligamos en el marco de este día interamericano con el tema que nos toca con la legitimidad democrática. Tenemos casos muy interesantes en instancias judiciales tanto nacionales como internacionales donde los tribunales han llegado a establecer modelos de gestión muy interesantes con base en el agua más bien relacionado con los conflictos asociados al agua por ejemplo en los casos de contaminación de ríos y en las sentencias vemos a los tribunales condenando a los demandados a cumplir con determinados objetivos mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca recomponer componentes del medio ambiente o prevenir daños con suficiente y razonable grado de predicción se establecen modelos creativos de intervención judicial frente a estos casos que son complejos y estructurales en la medida en que digamos hay un deber legal de buscar una solución integral y orgánica que comprometa a todas las jurisdicciones involucradas y esto hace muy difícil un monitoreo desde lo judicial también en el plano internacional estamos viendo un empuje para que los tribunales internacionales se pronuncien sobre las obligaciones estatales en materia ambiental cambio climático y particularmente desde el derecho de la perspectiva de derechos humanos por ejemplo en este momento hay opiniones consultivas o pronunciamientos solicitados al tribunal internacional de derechos del mar para aclarar las relaciones relacionadas con la mitigación del cambio climático también la corte interamericana de derechos humanos o la corte europea de derechos humanos en este momento tienen opiniones consultivas en este sentido pero yo quisiera dejar una idea muy clara y es que la judicialización de los conflictos asociados al agua no es la solución ello debe servir para aprender de los errores y generar y avanzar hacia cambios concretos de política pública y establecer o generar mecanismos de control y monitoreo efectivos una de las más valiosas lecciones de la pandemia es que las decisiones gubernamentales deben basarse en la ciencia y además integrar mecanismos de participación social y construcción colectiva sin la confianza de las comunidades no vamos a avanzar ante el desafío de la recuperación de la crisis económica social y ambiental asumamos que una sociedad que no es sana difícilmente puede ser la base de una democracia robusta esta idea es muy importante si entendemos que todos los principios fundacionales de derechos humanos ligados a la democracia carta de la OEA la carta de las Naciones Unidas las cartas democráticas interamericanas que ligan derechos humanos y democracia por ende debemos entender esta lógica de la robustez democrática a partir de una sociedad sana el marco internacional de derechos humanos es entonces un marco conceptual unificador que puede funcionar claramente para estrategias sólidas de protección de la población de su salud y particularmente para evitar la discriminación exclusión y estigmatización de situaciones o poblaciones en situación de particular vulnerabilidad y creemos que la inversión en salud pública de una perspectiva de derechos humanos es una vía fundamental para fortalecer nuestras democracias hacerlas más resilientes y sustentables entonces unas ideas que quiero dejar como centrales y además pues de seguido nos va a hablar el señor ex relator Leo Heller el agua es un derecho humano sí pero también recordar que el acceso al agua potable de calidad y saneamiento es protegible a través de otros derechos fundamentales como la vida la integridad la salud el acceso a la información y a un medio ambiente sano los conflictos asociados al agua juegan un papel crucial en la gobernabilidad democrática y en el desarrollo sostenible de los pueblos por eso es que la cooperación en la línea de los derechos humanos debe fundarse en obligaciones asociadas internacionales por ejemplo de carácter extraterritorial más allá de las fronteras de los estados no solamente es incorporarlos como una obligación legal a la cooperación para el desarrollo sino como una importante iniciativa de buenas prácticas resultando en servicios que incluyen de manera más efectiva a las poblaciones más vulnerables servicios asequibles y una gestión transparente y de rendición de cuentas el reto es que la gestión tenemos que entenderla cada vez mejor en los marcos de la privatización y de cómo se integra y cómo juegan los sistemas públicos y privados hemos escuchado ya muchísimo que la tercera guerra mundial será por el agua ojalá que eso nunca sea así pero nosotros está si queremos entender el agua como un bien de consumo comercial o como un verdadero derecho la gobernanza del agua es también gobernabilidad democrática quienes son las autoridades competentes para gestionar y para controlar no esperemos la denuncia en el marco de la obligación las autoridades competentes en el marco de sus competencias deben ir debemos ir a llegar donde están los conflictos donde están las fuentes del agua y donde están los problemas centrales hay muchos retos y hay posibles soluciones cómo integrar las soluciones basadas en la naturaleza cómo vamos a incorporar y regular las nuevas tecnologías incluida la inteligencia artificial para una mejor gestión del agua yo quisiera tenemos mucha apertura quisiera concluir diciendo entonces que si entendemos que la conflictividad asociada al agua está en el centro de la conflictividad de nuestras democracias ya vamos avanzando muchísimas gracias muchas gracias Holger por tu presentación muy interesante realmente un análisis desde un ámbito bastante global y que recoge los temas que realmente necesitamos abordar de una forma transversal me voy a permitir ahora invitar a nuestro próximo panelista que ya fue mencionado por Holger le pido al doctor Leo Heller quien es graduado en ingeniería civil por la universidad federal de minas gerais y tiene un doctorado en epidemiología por la universidad federal de minas gerais también realizó un postdoctorado en la universidad de Oxford y un doctorado de fondonario de la universidad de Newcastle el profesor titular del departamento de ingeniería sanitaria y ambiental de la universidad federal de minas gerais donde trabajó como profesor voluntario es investigador del instituto René Rancho de Fio Cruz desde 2014 y fue relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento en el periodo 2014-2020 es el autor del libro los derechos humanos al agua y al saneamiento y nos va a hablar sobre la agenda 2030 para el abastecimiento del agua el saneamiento y la higiene en América Latina y el Caribe una mirada a partir de los derechos humanos doctor Leo por favor con gusto tenerlo aquí opiso hacer gracias Luis yo voy compartir la presentación ahí se están viendo ya los slides faltaría de pronto ponerlo en presentación se ve perfecto ok gracias muy buenos buenos días y buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación de participar en este importante evento yo voy solamente sacar una muy bien muy bien el título de esta ponencia es exactamente el título de una publicación esta publicación que hicimos desde la Fiocruz en Brasil por solicitación de la OPS esta publicación está disponible en el website de la OPS en tres idiomas portugués español y inglés y la idea de esta publicación fue en este momento 2018 2019 evaluar o monitorear el estatus del cumplimiento de la agenda 2030 en nuestra región pero con una mirada distinta de la mirada clásica que fue justamente una mirada a partir de los derechos humanos yo voy en esta presentación de hoy mostrar un poco de esta publicación de este informe mucho más para sugerir diferentes metodologías diferentes posibilidades de mirar para la agenda empleando el marco de los derechos humanos la publicación está organizada de esta manera entonces en el capítulo 2 hacemos una evaluación del nivel de acceso a los servicios de agua y saneamiento en el capítulo 3 que es muy importante y ahí el tema de los derechos humanos es muy fuerte es mirar para en qué medida este acceso es desigualmente distribuido entre diferentes grupos populacionales el capítulo 4 es sobre asequibilidad accesibilidad financiera que es un elemento muy importante también de los derechos humanos en el capítulo 5 miramos para la situación institucional de los sectores porque para nosotros es muy importante no solamente mirar los resultados de las políticas pero también los procesos los procesos van a determinar en qué medida los derechos humanos estarán más o menos integrados a estas políticas en el capítulo 6 integramos dados de acceso institucionales de tal manera a tener una mirada integrada después hay cuatro estudios de casos holger ya ha mencionado el marco internacional para los derechos humanos hay muchos procesos tratados que definen los derechos humanos al agua y al saneamiento yo siempre utilizo el plural plural derechos humanos porque hoy se reconoce que agua es un derecho humano pero saneamiento también es un derecho humano independientemente de estar o no involucrado subsumido por el derecho humano al agua entonces hay muchos marcos un marco muy importante fue la resolución 64292 de la asemblea general de las naciones unidas de julio de 2010 que reconoce muy explícitamente estos derechos y yo llamaría la atención para el pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales de 1966 y también el pacto internacional de los derechos políticos y civils del mismo año porque son pactos vinculantes a los países los países que asignaron los pactos o que ratificaron estos pactos en sus legislaciones nacionales tienen una vinculación con el cumplimiento de estos derechos humanos y hoy se reconoce que los derechos al agua y al saneamiento son derivados de los derechos económicos sociales y culturales entonces independientemente ese es un debate que podemos hacer con que Holger ha mencionado yo diría que las obligaciones son derechas no son derivadas o son asociadas al derecho a salud o ambiente pero hay obligaciones claras de los países sobre todo los países de América Latina y Caribe casi todos y ratificaron estos dos pactos vinculantes de 1966 hay definiciones muy detalladas del significado del derecho humano al agua básicamente se habla de los del contenido normativo de estos derechos entonces agua debe ser fornecida con disponibilidad accesibilidad asequibilidad calidad aceptabilidad agua para el uso personal y doméstico y no solamente en las viviendas pero también en hogares escuelas hospitales y sitios públicos centros de detención y espacios públicos que es un tema que hoy cada vez más se mira como realizar los derechos humanos para las personas que viven en la calle que trabajan en la calle o que necesitan se movilizar en la calle para saneamiento las definiciones son semejantes es importante destacar el tema de la privacidad y de la dignidad que es un tema muy cercano al derecho de igualdad de género y es también muy importante Holger ha mencionado un poco eso pensar en los principios de los derechos humanos que son transversales a varios de los derechos humanos entonces el principio de la igualdad de no discriminación es el principio más central de los derechos humanos está asignado en el artículo 1 de la declaración universal de los derechos humanos participación e inclusión rendición de cuentas y realización progresiva son algunos de los principios que debemos siempre mirar cuando estamos evaluando una situación desde la perspectiva de los derechos humanos muy bien en qué medida es una pregunta la agenda 2030 está alineada o no con este marco normativo de los derechos humanos si hay un alineamiento claro yo tengo dito que los ODS no son un sinónimo de los derechos humanos pero están muy bien alineados con los derechos humanos para ser sinónimo deberían ser avanzar más do que avanzan es importante lembrar que el documento que introduce la agenda 2030 transformando nuestro mundo habla de un mundo en que reafirmemos nuestros compromisos sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento donde haya mejor higiene estos son los dos únicos derechos humanos mencionados explícitamente en este documento como saben son 17 objetivos el objetivo más cercano a estos derechos es el objetivo 6 pero hay una una un clamor para que los objetivos sean mirados de manera transversal entonces el objetivo 6 debe contribuir para acabar con la pobreza con la hambre con las ciudades no sustentables etc las dos metas más cercanas con los derechos al agua y saneamiento son las 6.1 y 6.2 este es muy conocido de todos creo y hay muchos significados en las dos metas que tienen una relación muy clara muy estrecha con los derechos humanos entonces 6.2 para agua 6.2 para saneamiento muy bien entrando entonces en algunos resultados del informe el informe busca revelar la situación de cumplimiento de la agenda en este momento el final de los años 2010 en la región y busca sobre todo acentuar las desigualdades las diferencias que se puede identificar entonces yo voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se puede hacer y cómo debemos hacer en el futuro si deseamos mirar para la agenda bajo la perspectiva de los derechos humanos entonces aquí es la distribución del acceso a saneamiento entre los países se puede observar muy claramente muchas diferencias países con muy bajo nivel de acceso en cuanto hay otros con acceso más elevado se puede también ese es un ejemplo de Brasil verificar que hay muchas diferencias también subnacionales si desagregamos los datos por regiones del país aquí son estados brasileños miramos que en general estados en la región norte y nordeste tienen un nivel de acceso muy más bajo que en el sudeste y sur aquí ya empezamos a mostrar algunas comparaciones hay una algo que está trabajando aquí algunas comparaciones entre grupos populacionales en este caso agua es el primero gráfico y saneamiento el segundo cuando comparamos el acceso de poblaciones urbanas y rurales y aquí a derecha es la brecha entre los dos accesos en puntos percentuales entonces se puede observar que por ejemplo en Perú 57 puntos percentuales diferencian el acceso a áreas urbanas y rurales y para agua y 70 que es muy altísimo para saneamiento pero eso no es una exclusividad de Perú eso pasa también en muchos otros países en general se puede decir que en todos los países de América Latina y Caribe el acceso a las poblaciones urbanas es más alto que las poblaciones rurales después aquí tenemos diferencias según el nivel de alfabetización comparando personas alfabetizadas con no alfabetizadas al alfabeto tenemos diferencias también aquí saneamiento muy largas 44 puntos percentuales en este ejemplo inicial en este caso esto es muy importante para las políticas nacionales la situación de acceso a los servicios de las poblaciones indígenas entonces también se observa un gap una brecha muchísimo alta en Paraguay es de 59 puntos percentuales entonces las poblaciones indígenas según este levantamiento es un levantamiento un poco más antiguo pero era lo que disponíamos en el momento más recién era muy muchísimo bajo en Panamá también es muy alta la brecha en casi todos los países entonces esto indica una necesidad de programas más focalizados para atender estas poblaciones que como sabemos tiene un contexto cultural geográfico demográfico de su cosmovisión que es muy distinta de los habitantes de las zonas urbanas por ejemplo aquí saneamiento comparando color o raza entonces personas blancas comparadas con grupos de personas no blancas también el contexto es muy parecido una brecha muy acentuada entre los dos grupos populacionales evidentemente que este levantamiento está muy hay una confusión un confundimiento con pobreza muchas veces no blanco significa también más pobre pero si isolamos solamente la variable raza verificamos el color de la piel verificamos grandes distinciones grandes diferencias este es un levantamiento muy interesante y que también deberemos colocar siempre en destaque que es el compara la situación en rojo tenemos la población sin agua en los domicilios en los alrededores de los domicilios y estas bajas mostran las personas que están encargadas de buscar el agua o recolectar el agua en azul más claro son mujeres en azul más oscuro hombres adultos y niñas y niños en estos dos colores entonces observamos un padrón muy acentuado de una sobrecarga en las mujeres si comparadas y también en las niñas si comparados con los hombres y los niños el JMP en su último informe ha revelado exactamente eso mostró este levantamiento para muchos países y reveló justamente un padrón un estándar de mucha sobrecarga en las mujeres y en las niñas cuando se trata de buscar agua y podemos hacer una discusión similar cuando pensamos en el acceso al saneamiento el problema de los riesgos de las mujeres cuando no hay soluciones individuales esto fue este gráfico ese último gráfico del acceso muestra una posibilidad muy interesante de examinar las desigualdades porque la idea aquí es una idea del concepto de interseccionalidad interseccionalidad significa que cuando muchas camadas de vulnerabilidad son adicionadas añadidas tenemos una discriminación creciente entonces aquí comparamos una población urbana blanca residiendo en hogares dirigidos por personas con enseñanza superior con población rural negra en hogares con personas con primaria incompleta entonces observamos eso para acceso a saneamiento observamos que ese gap puede ser de más de 90 puntos percentuales en Brasil en ese levantamiento 76 puntos percentuales que es una situación absolutamente inaceptable y que nos convoca a pensar en cómo incluir esas poblaciones que muchas veces tienen baja capacidad de pago por los servicios y viven en lugares más distantes etcétera esto es un ejercicio que hicimos en este informe de corrigir el acceso el valor del acceso la cifra del acceso según una dimensión de desigualdad entonces creamos un índice que ajusta el valor del acceso por las desigualdades en el país yo voy a presentar muy brevemente mi tiempo está muy corto en este ejemplo en México el acceso al agua estaría como 45% 42% lo mismo pero en Perú más alto 50% si corrigimos por la desigualdad los valores se quedan muy parecidos 42% 42% entonces cuando penalizamos el acceso por los factores de desigualdad nos podemos tener una base de comparación más padronizada aquí es una ilustración de la evaluación institucional que hicimos particularmente este gráfico trata de en la izquierda el gasto per cápita de los países en agua y saneamiento es muy variable en algunos países muy baja en otros países más alta pero todavía insuficiente y a la derecha el percentual del PIB gasto con agua y saneamiento en algunos países puede ser más interesante pero en varios de ellos es muchísimo bajo más bajo do que 0.3% que es absolutamente insuficiente entonces esta análisis del dispendio de los países con los servicios es muy importante y también importante integrar esta análisis con el análisis del nivel de acceso aquí mostrando una posible integración entre diferentes variables aquí existencia de plan nacional o municipales de saneamiento y agua y suficiencia de la financiación del financiamiento entonces podemos clasificar los países en diferentes niveles aquí son países que tienen una situación muy peor aquí mejor entonces esta es una análisis que me parece interesante articular integrar los indicadores y aquí lo mismo asociando datos de acceso a los servicios con aspectos institucionales con otro tipo de visualización de análisis aquí también datos sobre fuentes de financiamiento si proviene de tarjas tarifas transferencias o préstamos mostrando que el cuadro en la región es muy desigual muy distinto y nuevamente cruzando asociando tarifa y suficiencia de financiamiento y tenemos entonces muchas posibilidades en este informe pueden mirar muchas de estas distribuciones y como yo diría inicialmente más importante que los datos porque los datos ya están un poco antiguos eran los posibles en aquel momento es pensar en posibilidades metodológicas de cómo aplicar el marco de los derechos humanos en el monitoreo de los ODS en nuestra región y también claro en otras regiones para concluir yo quería dejar esta provocación si en el periodo de los ODS si comparamos la situación de grupos que podemos decir favorecidos con desfavorecidos tenemos un cambio de brecha muy lento y ya sabemos que en 2030 muy difícilmente los países como un todo van a cumplir la agenda entonces la provocación es que las políticas fortalezan el acceso de esos grupos desfavorecidos sean sean rurales indígenas pobres con educación de bajo nivel que deben ser ciertamente el foco de las políticas de tal manera cumplir con sus obligaciones en términos de los derechos humanos muchas gracias doctor leo mucho obrigado muchas gracias por su presentación muy amable por presentar sobre todo esta este cuadro de provocación es un llamado a que intentemos al menos alcanzar parte de las metas y los objetivos hacia el 2030 a continuación voy a pedirle al ingeniero Juan Carlos Bertoni para que nos comparta su presentación el ingeniero Juan Carlos es ingeniero en recursos hídricos máster por la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil y doctor en ciencias del agua por la Universidad Montpellier II de Francia actual presidente del Instituto Nacional del Agua el INA en Argentina es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba realizando trabajos en Argentina y en diversos países de América Latina y actualmente integra también la delegación técnica argentina en climáticas hídricas de la cuenca del plata el ingeniero Juan Carlos nos va a compartir la presentación sobre gobernanza y conflictos del agua aspectos de la problemática ingeniero el piso es suyo adelante muchísimas gracias ante todo por supuesto mi interés de agradecer esta oportunidad tanto particular como fundamentalmente institucional de estar presente en este webinar al Instituto Nacional del Agua de la Argentina un instituto que acaba de cumplir sus primeros 50 años realmente muchísimas gracias a todos los colegas de AIDIS también de OPS bueno y es un gusto estar compartiendo también con colegas de Cepal y con colegas de distintos países de América Latina bueno yo voy a tratar en este caso de hablar de algunos aspectos que tienen que ver bueno como estoy colocando aquí con la gobernanza conflictos he modificado levemente el título de esta presentación indicando que vamos a hablar un poco de conflictos y por supuesto de concertaciones ¿no es cierto? que es el elemento central que anima a este a este taller y algunos aspectos de la problemática vamos a ver si tenemos posibilidad de paso bueno creo que ahora sí bueno yo he organizado esta presentación en distintos ítems o aspectos primero aún cuando yo sé que todos los expositores y demás conocemos muy bien cuál es la relevancia del agua en el mundo y en América Latina y Caribe permítanme que hagan una breve referencia a este tema e inclusive para el público asistente de la misma manera luego quisiera revisar levemente algunos de los problemas principales y típicos y los conflictos que a partir de esos problemas se generan en el agua sobre todo en nuestra región de América Latina y Caribe debo confesarles que he tenido la oportunidad en mi vida profesional de prácticamente recorrer casi todos los países de América Latina y algunos de Caribe no todos los de Caribe pero algunos sí pero en América Latina prácticamente la gran mayoría de ellos y eso me ha permitido tener un conocimiento y hablar con cierta propiedad o experiencia sobre exactamente los problemas y el tipo de conflictos que se generan luego como es lógico si bien es importante hablar de los conflictos lo que tenemos que hablar es cómo podemos llegar a la solución de los mismos y el tema es así cómo vamos cómo caminamos hacia la concertación de de esas de esas grupos que están involucrados en los conflictos si tenemos tiempo que entiendo que sí voy a hacer algunos comentarios verbales sobre algunos casos que recuerdo en realidad son muchos pero alguna vez como para citar algunos y finalmente como es lógico algunas reflexiones finales bueno vamos entonces sobre el primero punto la relevancia del agua tanto en el mundo como en América Latina y Caribe yo creo que de esto prácticamente podríamos decir no gastemos un minuto para hablar de esto pero sí permítanme por ejemplo citar que el foro económico mundial ya en el año 2012 entre los aspectos o los fenómenos que tenía mayor probabilidad de ocurrir y mayor impacto sobre la sociedad involucraba a un conjunto que tiene que ver con la disponibilidad de agua y a su vez con la producción de elementos ustedes pueden observar en la diapositiva que realmente ya en el 2012 claramente los líderes mundiales asociaban realmente el gran impacto económico y que podría tener la escasez o la disponibilidad de agua segura y su relación con la seguridad alimentaria no sólo en el 2012 digamos este vemos vamos a ver si pasa sino que bueno exactamente el mismo foro económico mundial de gran relevancia y demás ya en el 2020 nos mostraba que por ejemplo en el mapa de las interconexiones de los riesgos globales fíjense que entre los riesgos sociales los ambientales los económicos los geopolíticos y los tecnológicos todos esos fíjense que estaban realmente ocupando un un área muy importante de estas interconexiones y todos todos ellos en relación directa con el agua claramente después por supuesto pueden verlo más en detalle cuando venimos a América Latina bueno en general se habla que la primera cuestión cuando hablamos de América Latina y cuando hablamos de América del Sur se destaca por ejemplo ustedes lo pueden ver en la diapositiva que está a la izquierda en la parte superior indicado con un óvalo de color rojo bueno es la región del mundo que tiene el 26% aproximadamente de los recursos videocomundiales Brasil solo tiene digamos detenta el 13% de los recursos mundiales para un porcentaje de población bastante inferior el 6-7% de la población pero claramente esto lo que no denota estos valores medios por así decirlo lo que no denota es que la gran heterogeneidad que existe en la región es decir es una región que a su vez tiene abundancia pero a su vez tiene escasez de recursos muchas veces se dicen un poco con cierto humor que hay dos formas de decir mentiras una es diciendo las mentiras y otra mostrando muchas veces valores promedio porque claramente como en este caso eso no denota digamos las variaciones que existen en relación al valor medio y permítanme comentar que tal vez no sé si todos los colegas que están asistiendo y acompañándome en este taller por ejemplo conocen que Argentina dentro de Sudamérica por ejemplo es el país que tiene el mayor porcentaje de su territorio con características áridas y semiáridas porque de Argentina muchas veces lo que aparece es lo que se denomina la pampa húmeda que es parte de la cuenca de plata compartido con otros cuatro países de América del Sur bueno fíjense que realmente no solo Argentina sino también lo pueden ver en el gráfico central Chile, México y Perú están digamos realmente con porcentajes importantes de regiones áridas y semiáridas síntesis entonces en América Latina en términos promedios es una cuestión pero en realidad esa acentuada variabilidad hidrológica realmente marca muchas de las cuestiones de desarrollo de la región y por supuesto muchas veces es una primera explicación pero no la mínima ya lo vamos a ver no la única de la existencia de conflictos hay otro hay otro elemento esto también que tenemos que ver aquí que por ejemplo son los valores extremos hoy en día ustedes saben seguramente habrán escuchado que el cambio climático estadísticamente está verificado que en los valores medios no produce grandes cambios pero sí en los extremos es decir es esperable que de aquí además ocurra sequía más prolongada y con mayor intensidad y que a su vez tengamos periodos húmedos más húmedos y que por lo menos y que por lo tanto generen inundaciones sabemos que las inundaciones son aquel fenómeno que en términos generales afecta a la mayor cantidad de la población y recientemente para no ir lejos en el sur de América del sur tanto el sur de Brasil Argentina Uruguay y Chile entre otros países que hemos atravesado una sequía que prácticamente bueno los colegas de Brasil hablan de la de la seca du século es decir de la sequía del siglo en Chile se habla de una mega sequía bueno algo digamos que estamos viendo que todo podría indicar que ya estamos empezando claramente a ver estos impactos en la región sin embargo y como ya lo dijera el colega Holger González América Latina también se caracteriza por ser una de las regiones del mundo o la región del mundo más desigual en los ingresos y demás desde el punto de vista socioeconómico y también la región más urbanizada del planeta casi el 80% cuando a nivel mundial estamos en el 54% y algunos países como por ejemplo Argentina tiene el 92 93% de su población viviendo en centros urbanos de distintas características ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que está a la derecha la distribución de la población urbana en toda América Latina y Caribe y lo que se denota también en países como México Brasil Argentina inclusive algunos otros inclusive en Colombia en Ecuador etcétera son amplias regiones rurales deshabitadas y después una concentración de ciudades que crecen mucho más rápidamente que la capacidad del Estado para reaccionar y para definir políticas de ordenamiento territorial y con todo eso lo que implica ¿qué quiere decir? que todo esto evidentemente genera una serie de problemas de conflictos del agua entonces vamos a estar repasando algunos de esos conceptos bueno si uno tendría que hacer en realidad nos preguntaran si podemos hacer la lista de todos los problemas hídricos que aparecen en América Latina y el Caribe diríamos bueno tenemos una lista larga es decir podríamos decir estar escribiendo varias diapositivas como la que ustedes están viendo aquí es decir esta diapositiva de ninguna manera agota el tema así de ninguna manera es completa pero tiene que ver con y ya lo fue recién lo mostró el doctor Heller con muy buenos gráficos y demás las deficiencias las variaciones la heterogeneidad en el abastecimiento humano y el ensañamiento básico coincido totalmente con lo de hablar de los derechos humanos exactamente gracias doctor Heller porque realmente acepto totalmente esa visión y el problema también en la contaminación de los influentes industriales y domésticos en el impacto hidrológico por el desarrollo urbano tradicional que deriva muchas veces en las inundaciones urbanas un manejo inapropiado en términos generales del drenaje pluvial incluso en áreas rurales de algunos países como por ejemplo en Argentina pero también en otros países de gran de prácticamente yo diría que estamos sufriendo una agricultura extractiva bueno muchas veces realmente eso tiene un impacto negativo sobre el escurrimiento con una generación de impactos hacia aguas abajo que solo se observan cuando luego tenemos algunos años húmedos ¿no es cierto? entonces se suele decir ah bueno pero entonces el problema es el cambio climático sin observar que más allá del cambio climático lo que tenemos que ver es la acción del ser humano sobre la cuenca la cuenca es tremendamente importante tenemos cambio a nivel climático pero tenemos que ver que entre el clima y los ríos lo que existe son las cuencas hidrográficas y ahí está es a veces la falta absoluta de consideración de interpretación de la naturaleza y históricamente no hemos estado imitando a la naturaleza con algunos impactos hacia aguas abajo por ejemplo que llevaron a las alteraciones por el uso del suelo agrícola por ejemplo pasar de lo que llamamos montes bosques a pasturas y a cultivos anuales con implicancias inclusive sobre la infiltración y sobre los acuíferos también degradación de acuíferos etcétera o sea creo que podría estar comentando durante un buen tiempo todos los problemas hídricos pero yo recuerdo les voy a contar una experiencia una vez un periodista me preguntó me hizo la siguiente pregunta si sería capaz de sintetizar en una palabra es decir apenas en una palabra todos los problemas hídricos de un país bueno no deja de ser un muy buen desafío no es cierto realmente hubo que pensar bueno yo diría si tendría hoy en día que aceptar o seleccionar una palabra diría que los problemas centrales hoy en día están en la gobernanza del agua es decir muchas veces no en todos los casos pero muchas veces no es el problema más serio la falta de agua sino la inadecuada gestión que realizamos y hay alguna foto que ustedes pueden observar por ahí y que en principio pueden decir bueno de periodo húmedo periodo seco bueno pero por lo que está por detrás de eso lo que hubo es problemas de gobernanza de agua y como lo dice esta diapositiva que he colocado aquí muchas veces en algunos países Argentina es una de ellas muchas veces al no sufrir una carencia drástica del recurso a veces se explica la falta de interés en el tema de la gestión de agua como bien se decía recientemente los ODS no son no 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 están no son exactamente los derechos humanos pero están íntimamente relacionados y en lo personal considero que más allá de que el número 6 es el que explícitamente habla del agua potable y saneamiento yo desafiaría a decir si si hay alguno de los 17 o los 16 restantes que de alguna manera directa o indirecta no están relacionados con el agua yo creo que todos yo les debo confesar que todos por lo tanto el agua es absolutamente crucial como dice aquí para definir si realmente vamos a llegar o no a los ODS cuando hablamos de los dos ODS estamos hablando del 2030 parece que estamos hablando del futuro bueno colegas que nos acompañan aquí nos quedan si pensamos en la mitad del 2030 nos quedan menos de 7 años es decir es mañana tenemos que cambiar tremendamente rápido para que tratemos de llegar medianamente a algo de lo que estaba previsto para el 2030 con la certeza de que no vamos a llegar a lo que se venía cumpliendo y entonces la gobernanza del agua es exactamente absolutamente importante en todo esto ahí aparece la gestión descentralizada la integrada a nivel de cuenca participativa de todos los recursos y ahí ya estamos hablando un poco de algunas de las soluciones a los conflictos porque uno se podría preguntar las razones del crecimiento de los conflictos bueno uno podría decirlo rápidamente no hay que ser un experto en esto bueno los conflictos en América Latina en términos del agua no siempre bueno son porque está creciendo la población y la cantidad de agua es siempre la misma hay mayor desarrollo tradicional es decir no sostenible que involucra un mayor consumo de agua tenemos el fenómeno del niño tenemos el fenómeno de la niña tenemos lo que ya hablábamos recién la variedad y el cambio climático con los sensibles que son los países hay varios países de América Latina de la región de América Latina y Caribe que son por sus características socioeconómicas y demás absolutamente sensibles al cambio climático la pandemia que hemos tenido del COVID-19 el proceso de urbanización que yo ya comenté la crisis económica el aumento de la conciencia ambiental fíjense cuántas cosas que podríamos estar diciendo como las razones del crecimiento de los conflictos más allá de que ya comenté lo de poco tiempo que nos queda para cumplir con los ODS pero en realidad como decimos aquí en Argentina esto es mirar el problema casi por la mirilla de la puerta es decir o de la cerradura hay otras razones hay otras razones que son mucho más importantes que han sido destacadas realmente inclusive en adecuadas muy interesantes presentaciones de documentación de Cepal y de otros colegas y demás pero que son las debilidades en la gobernabilidad del agua y esto yo diría podríamos absolutamente no tengo dudas de decirlo que esto es general en América Latina y el Caribe yo suelo en mi a clases que doy en la universidad y un poco de humor diciendo bueno mire es interesante América Latina y también parte del Caribe en el siguiente sentido para la mayoría de los problemas usted puede preparar una sola presentación de PowerPoint y casi recorre con la misma presentación todos los países porque más allá del humor diciendo lo que se está diciendo es los problemas son muy similares y esto de alguna manera ayuda pero por otro lado muestra que estamos realmente necesitados de una mayor interconexión en todos quienes trabajamos en agua en los distintos países de la región de América Latina hay una mayor capacidad de movilización social obviamente otra de la razón hay deficiencias en los sistemas de gobernabilidad del agua y claramente lo que se está viendo es que los sistemas que tenemos de gobernabilidad del agua están siendo incapaces de prevenir o de solucionar conflictos y de prevenir es extremadamente importante me pareció ustedes van a ver en esta diapositiva en la parte central e inferior dos comentarios que me parecen muy interesantes uno es de el autor Merlinsky del año 2009 que dice hablando de los conflictos dice pueden ser valorados como procesos capaces de desencadenar consecuencias positivas es decir fíjense transformar el problema en una oportunidad eso quiere decir si se le gestiona adecuadamente y coincido totalmente con eso y la otra fíjense cuando muchas veces se habla de sequía o se habla de que hay agua que tenemos que buscar agua y esto lo puedo explicar y lo puedo contar porque lo he vivido en realidad la raíz no es la escasez física del agua sino esta idea de la escasez construida y usted dice ¿qué es esto de la escasez construida de agua? bueno es la escasez derivada de distintos factores como por ejemplo el mal manejo a nivel de cuenca la contaminación la monopolización de acceso y demás hay indicación de los autores estoy tomando algunas ideas que me han parecido muy interesantes en esto veamos entonces cómo estamos para la concertación digamos ¿qué tiene que ver? bueno no hay duda no hay duda en esto absolutamente en línea con lo que se propone aquí es que tenemos que considerar en este enfoque basado en los derechos humanos lo que es lo que realmente absolutamente hoy en día no hay discusión de eso entonces el análisis del conflicto es absolutamente importante ¿no es cierto? para tratar de prevenirlo digamos ¿no es cierto? porque generalmente el hecho de no prevenirlo lleva muchas veces a su recrudecimiento a la intensificación o a la prolongación pero a su vez si se soluciona el problema y lo puedo comentar con casos realmente hay que mantener ese control en el tiempo aún cuando hay una aparente solución porque las cuestiones son dinámicas inclusive es dinámica la climatología la hidrología entonces los que hoy tenemos un periodo húmedo mañana tenemos un problema seco y viceversa entonces el conflicto tiene que estar siempre tiene que estar siempre siendo analizado de una manera inteligente ¿y cómo? bueno aplicando un enfoque interdisciplinaria yo por ejemplo de formación soy ingeniero ingeniero en recursos hídricos es decir una formación específica y un poco con humor yo digo a veces soy un ingeniero pasado por agua digamos en español ¿no es cierto? pero en realidad es decir que uno se ha dedicado a todo esto pero hoy en día ni los ingenieros ni los abogados ni los biólogos ni los geólogos ninguno tiene absolutamente la visión completa lo importante es esa visión interdisciplinaria el conocimiento de la historia de cada región es decir hay que conocer la historia como siempre se dice para interpretar el presente y visualizar mejor una visión prospectiva hacia el futuro y lógicamente las condiciones locales y generales ¿cómo se debe prevenir? bueno ustedes esto yo creo que mucha de la gente que está asistiendo ya lo ha visto ya lo conoce la planificación se debe hacer a nivel de cuencas hídricas en su conjunto considerando las cuencas hídricas como la unidad absoluta de planificación dicho así parece que estamos diciendo 2 más 2 es 4 como decir esto ya se sabe todo el mundo sí pero en la práctica no se aplica en muchos de los países no se aplica porque ¿qué es lo que se aplica? yo soluciono mi problema y no me preocupo hacia el de aguas abajo y a veces no me preocupo qué implicancia tiene hacia aguas arriba en realidad si anteponemos la visión que ya fue dicho la visión de conjunto la visión de sociedad en relación a la visión digamos personal o individual realmente vamos a mejorar muchísimo entonces esto la prevención de los conflictos tiene mucho del enfoque que tiene que ver con los derechos humanos los planes tiene que haber planes lógicos pero tiene que ser evaluado económica social y ambientalmente no siempre se hace así no siempre se debaten los costos y beneficios económicos y sociales y también hay otra cosa que no siempre aparece un plan y no aparecen alternativas disponibles aparece un proyecto de una obra y no aparece unas alternativas de proyecto por definición todo proyecto de una obra tiene que tener como propuesta inicial alternativas para la toma de decisión la buena toma de decisión se basa sobre disponer de alternativas la información bueno en mi opinión gran gran parte de los problemas es por la falta de información de la población es decir quienes detentamos ciertos conocimientos quienes trabajamos en esto no hemos sido hasta el presente suficientemente formados y orientados a facilitar la información hoy en día son varios los países argentinas uno brasil es otro etcétera donde las informaciones son absolutamente digamos accesibles y eso es bueno para ir un poco más rápido la participación el análisis y promover el enfoque de la gestión integrada en recursos hídricos es la prevención de los conflictos ya voy a tratar de concluir entonces la solución si bien no es simple por la cantidad de actores intereses encontrados y demás pero es importante digamos tres aspectos el diálogo la negociación y la mediación son los tres impactos desde mi punto de vista y lo comparto lo que algunos han escrito algunos colegas evitar la solución judicial porque llegar a una solución judicial generalmente es el fracaso de la gestión aquí tendría una serie de casos para comentar no realmente me llevaría un tiempo que no dispongo en este momento pero aquellos que les interese lo puedo hacer en el final reflexiones finales bueno las recomendaciones esto en realidad es material de CEPAL en el año 2015 pero lo comparto totalmente los marcos normativos mejorar los marcos normativos las capacidades institucionales el enfoque que ya hablábamos junto con el derecho humano al agua y al saneamiento o los derechos de agua agotable y el saneamiento malgadiguración de los recursos hídricos promover la participación realmente efectiva y el diálogo la medición y las instancias administrativas y parciales de solución son buena parte de la acción también con esto ya termino la conexión entre la comunidad académica y científica con la población y con las instituciones nacionales y regionales o estaduales o provinciales a veces falta a veces en la biografía se llama como el valle de la muerte por la falta de conexión y eso es tremendamente importante como también la formación de recursos humanos fundamentalmente se habría que decir algo en que nos tenemos que orientar en el futuro para América Latina y el Caribe desde mi punto de vista y creo que hay otros colegas que también lo comparten es el tema de alimentación el tema de energía y ciudades bueno perfecto muchísimas gracias muchas gracias ingeniero por su presentación por sus palabras también ese listado que usted presentó como comentó bastante interesante y esperamos que pueda compartir más adelante sus ejemplos queremos recordar que tenemos una sección de preguntas y respuestas que está abrazada como en la parte inferior en la barra y está habilitado para que si tienen preguntas o comentarios lo mismo a los participantes por vía bajo TV si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden hacer a través del chat a continuación vamos a tener voy a para la presentación del ingeniero y voy a permitirme presentar a nuestra siguiente paresante la ingeniera Mirna Noemi Argueta quien es más en ingeniería del agua de la Universidad de Sevilla de España trabajó en el servicio de acueductos alcantarillados de Honduras por 32 años donde desempeñó diferentes cargos y actualmente es consultora en temas de potabilización del agua operación de plantas potabilizadoras y gestión de riesgo en sistemas de agua potable y saneamiento a nivel gremial ha sido presidente del capítulo hondureño de AIRIS en varios periodos vicepresidenta técnica de AIRIS interamericana 2020-2022 y actualmente es la asesora de la presidencia de AIRIS interamericana para el periodo 2022-2024 la ingeniera Mirna nos va a compartir de la presentación sobre conflictividad agua y saneamiento gobernabilidad y democracia honduras ingeniera gracias gracias es todo suyo gracias doctor voy a compartir mi pantalla me confirma que esté compartiendo por favor está cargando justo en estos momentos gracias gracias bueno voy a hacerles un breve un breve resumen de una consultoría que se desarrolló acá en honduras el año 2017 un estudio financiado por la representación de la organización panamericana de la salud acá y un agradecimiento especial al ingeniero Eduardo Ortiz que era el asesor en ese tiempo en temas de salud ambiental y el punto focal de esta consultoría la conflictividad por el agua en honduras ha escalado en los últimos diez años mucho tenemos conflictos por el agua tanto en el sector agua potable y saneamiento en el sector hidroeléctrico y también hay una escasez que golpea el corredor seco centroamericano que cruza nuestro país bueno cómo medir el conflicto con el agua no voy a entrar en detalles porque ya lo han dicho los que me han antecedido pero los conflictos acá en nuestro país están ligados a la diversidad de los usos del agua es un escenario fértil para el surgimiento de conflictos por el agua es más Cepal dijo como dijeron mis antesores en ese documento que la gestión del agua precisamente es una gestión de conflictos hay choques de intereses compatibles si bien la constitución de la república y el código de salud establece el primer uso del agua es agua para consumo humano tenemos conflictos en diferentes escenarios escenarios de escasez de calidad de disponibilidad en este tema vamos a profundizar las principales hallazgos de esta consultoría hay un estudio de una ONG que dijo que en Honduras ser defensor ambiental es delicado hay en nueve años 136 defensores del ambiente han sido asesinados y ese tema pues está polarizando bastante la sociedad ¿cómo vamos a identificar estos conflictos por el agua a base de estos hallazgos de esta consultoría? primeramente se revisó información primaria que le llamamos información primaria a la que es a la que es del estado propiamente generada en forma oficial por el gobierno de la república a través del sistema el poder ejecutivo instituciones de acueductos y alcantarillados ministerios del ambiente pero también los otros poderes del estado el sistema judicial y los gobiernos municipales y también el consultor hizo una revisión de información secundaria en los con entrevistas a ONG y los diarios de circulación nacional que encontramos el resumen de los conflictos por el agua los CPA que le llamamos acá entonces ahí pueden ver los diferentes conflictos por contaminación de aguas domésticas de escombro el tema del café la contaminación por aguas mieles los pasos de servidumbre a veces conflictos entre municipalidades y comunidades conflictos interjurisdiccionales y otras actividades en total vimos que hay 91 conflictos vigentes en el país cómo es esta la relación de los conflictos por el uso el color verde vemos que los relacionados con el abastecimiento de agua para consumo humano son los predominantes junto con los de generación eléctrica y los regantes el agua para la agricultura ya sabemos que nos consume el 70% del agua dulce disponible en el país y eso también origina la tipología actores y entre uso del agua los paradigmas que tenemos en este campo vemos que el paradigma social y ambiental es el predominante y los modos y formas de los conflictos por el agua son heterocompuestos Honduras está dividida en 18 departamentos si lo extrapolamos sería como decir 18 provincias en otros países y vemos que curiosamente en el departamento donde se asienta la capital de la república es donde están los mayor la mayor cantidad de conflictos otros departamentos pues los conflictos son menores y aquí vamos a ver aunque ya lo dijo Leo en este en esto ya lo dijo el doctor ¿cuáles mecanismos para prevenir y manejar los conflictos por el agua están predominando? el enfoque en derechos humanos la gestión integrada del recurso hídrico actualizar la legislación son los cuatro que están en amarillo los más predominantes los mecanismos que se están siguiendo a nivel gubernamental hay legislación totalmente atrasada la venía vigente de 1909 y se actualizó 100 años después el 2009 en 1927 se le había hecho una reforma donde el principal uso del agua era para las bananeras en aquel momento el uso del agua para el banano pero después se ha seguido y el marco no ha no ha sido actualizado con el enfoque que debería pero en este momento hay diferentes grupos de discusión para el mecanismo para manejar los conflictos esté basado en derecho humano y en la gestión integrada la consultoría un hallazgo relevante de la revisión que hizo el consultor 1228 noticias fueron consultadas en relación a los conflictos y tenían 369 que ver con la prestación de los servicios de agua potable y un tema que es neurálgico y complejo es que se ha perdido y entre comillas lo digo perdido una inversión de 400 millones de dólares en préstamos para construcción de proyectos hidroeléctricos por conflictos con las comunidades y donde se iban a construir esos conflictos no se realizó la consulta previa y esos proyectos hidroeléctricos hubiesen significado una dotación en la generación de energía de 180 megavatios nuevos que entrarían al sistema y no han ingresado por conflictos con las comunidades nueve conflictos de esos que están relacionados con proyectos hidroeléctricos es que no han aplicado el consentimiento de las comunidades y como decía Silvia al inicio no se respetó sus tradiciones y culturas son tierras ancestrales donde estaban las comunidades Lencas Peix y Garífona que son tres etnias predominantes en el país y no se hizo la consulta previa entonces se perdió o no se perdió la inversión de cuatrocientos millones de dólares pero si no se consultó previamente el Ministerio Público de nuestro país tiene una fiscalía especial de las etnias y del patrimonio cultural y en este momento están estableciendo responsabilidades legales a funcionarios públicos de la Secretaría del Ambiente por el otorgamiento inadecuado de licencias ambientales a esos proyectos hidroeléctricos bueno así a grosso modo son los principales hallazgos de esa consultoría las conclusiones que necesitamos políticas públicas que se cumplan el gobierno debe compartir la información las políticas de desarrollo integrado evidencian desigualdad y han generado daños no solo ambientales pérdidas de vida y daños económicos pero el gran problema no sé si ocurre en otros países es que hay una falta de coordinación interinstitucional a veces hay un divorcio entre las instituciones del Estado y aquí también de hacer un mea culpa también queremos construir un acueducto planificado desde la capital y no vamos a las comunidades tal vez ellos tienen otra visión igual pasa con los proyectos hidroeléctricos la falta de coordinación en el sector público ha sido el causante de todos estos conflictos por el agua la gobernabilidad no voy a entrar ya lo mencionaron mis antecesores pero hay una débil gobernabilidad hablamos mucho de gestión integrada del recurso hídrico pero hay baja gobernabilidad la comunicación con las comunidades ha sido deficiente y el uso el acceso no se está cumpliendo lo que la constitución y el código de salud mandan de priorizar el uso del agua y ya lo había mencionado los proyectos que se dejaron de construir o se dejaron de invertir en su momento qué recomendaciones da esta consultoría al gobierno de la república pues el marco normativo hablábamos de ley de aguas de anterior a 1900 reformas en 1927 o sea marcos normativos y regulatorios desactualizados una débil autoridad del agua una autoridad del agua sin presupuesto solo con nombre pero falta dotarla de laboratorios insumos la sociedad civil debe participar más los consejos de cuencas subcuencas y microquencas y aprender aprender aplicar recientemente en el chat del grupo hablábamos del enfoque basado en derechos humanos que es algo que aún los técnicos tenemos que dejar la visión netamente ingenieril para aderezarla podríamos decir con el enfoque basado en derechos humanos vuelvo nuevamente tenemos una ley general de agua pero su reglamento no entonces tenemos la cabeza pero no tenemos el cuerpo y los pies las mesas multisectoriales público privadas organismos internacionales es necesario que se promuevan esas mesas y espacios más espacios de diálogo así no sé si como estoy con el tiempo a grosso modo un breve resumen de esta consultoría y de cómo están los conflictos por el agua y finalizar con una frase pues de Octavio Paz las sociedades pues no mueren víctimas de sus contradicciones sino de la incapacidad para resolver los conflictos por el agua tenemos que resolverlos y la mejor forma es como diríamos en otra metodología minimizarlos eliminarlos o prevenirlos pero lo que tenemos que hacer es evitar que se den estos conflictos por el agua gracias por su atención y que estamos disponibles para preguntas a través de la alternativa que da la herramienta muchas gracias y madame Mirna muchas muchas gracias por tu presentación con respecto al tiempo ha sido el récord de la sesión de hoy y muy interesante el tema sobre todo del planteamiento de las personas que se encarga muchas veces del cuidado del ambiente y los riesgos a los cuales están sometidos al principio de tu presentación es un tema también importante a destacar el trabajo que se tiene que hacer de protección hacia quienes están pendientes atendiendo y por supuesto apoyando a las comunidades a continuación voy a muchas gracias de nuevo a continuación voy a pedir que el ingeniero el máster de science Vladimir Riveros por favor nos pueda compartir su presentación el ingeniero máster de science Vladimir perdón geólogo Vladimir Vicencio Riveros es geólogo y máster en ciencias convencional en geología por la universidad de Chile se ha desempeñado en geopatrimonio y geoturismo en la comunidad de Petorca lugar de donde él y su familia materna son alumnos en Chile se desempeñó como profesor de geología en el centro de formación técnica de la pontificia universidad católica de Valparaíso la lingua y desde el año dos mil veintidós es el responsable de la oficina de asuntos hídricos de la municipalidad de Petorca la primera de su tipo en Chile Magíster Vladimir por favor el piso es suyo hola mucho gusto muchas gracias Luis Francisco bueno y a todos los asistentes a este seminario muchas gracias por la oportunidad también de presentar me avisan por favor cuando se vea si ya se ve perfecto ya perfecto bueno mi presentación se llama conflictos por el agua en Petorca Chile una visión local sobre el problema como comentaba don Luis Francisco yo habito en Petorca desde hace varios años mi familia materna es de acá y ahora al trabajar en la municipalidad y en la oficina hídrica tengo una visión bastante cercana a la realidad la cual va a permitir contrastar un poco lo que ustedes conocen sobre nuestra zona que ha sido bastante viralizada por medios de comunicación bueno primero indicar que Petorca está ubicado en Chile en la zona centro norte un poquito 200 kilómetros al norte de Santiago aproximadamente se ubica en la región de Valparaíso en el límite norte con la región de Coquimbo y la provincia donde está ubicada Petorca es la provincia de Petorca la cual tiene un poquito menos de 5000 kilómetros cuadrados de superficie esta provincia la cual está en color verde habitan aproximadamente 83.000 personas este número es una proyección de un censo antiguo proyección al 2020 número el cual probablemente esté más elevado ya acercándose incluso superando las 100.000 personas debido al fenómeno de la pandemia y la migración a sectores costeros especialmente de nuestra provincia la provincia está conformada por cinco comunas de la cual Petorca es la que es más grande por un pelito y habitan aproximadamente 11.000 personas la cuenca del río Petorca es la que está en amarillo y tiene aproximadamente 2000 kilómetros cuadrados de superficie y la red de río existente varios de estos están secos debo decir es la que se observa en el sector primero el estero pedenal con el río El Sobrante los cuales tienen agua en su cabecera de cuenca se juntan en el sector de Chincolco para dar vida al río Petorca el cual está seco en su totalidad y recibe aporte del estero Las Palmas el cual en este momento también se encuentra seco situación generada por la por la crisis hídrica que nos afecta este es el mapa de alturas nuestra comuna no limita con Argentina por tanto no tenemos acceso a altas cumbres de más de 4.000 metros de altura y la cuenca la división administrativa por comuna de la cuenca en la que se observa en la pantalla donde nuestra comuna se encuentra de forma íntegra en la cuenca del río Petorca un poco de características para hablar un poco del contexto de Petorca bueno el tamaño es la más grande de la región de Valparaíso aproximadamente 10.000 habitantes y bueno tiene una densidad de habitante bastante baja de hecho nuestro territorio es bien grande y hay poca concentración de habitantes hay varios índices sociales y económicos que son bastante bajos ya hablando de bajo nivel de educación bajo nivel económico social pocas personas han pasado por educación superior y respecto al tema de empleo se concentra principalmente en este momento en servicio agricultura y un poco de minería y comercio la agricultura como usted bien sabe está supeditada a la existencia de agua eso se ha reducido un montón respecto de años donde hemos tenido río pero también existe una cultura de gente que o trabaja en minería muchas veces no en Petorca sino que trabaja en el norte por turno y vuelve a la comuna a habitar algunas características del territorio les voy a mostrar luego unas fotos también para que tengan un contexto más acabado nuestro relieve se caracteriza por valles transversales la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes es bastante montañoso nuestro territorio el valle se encuentra entre 400 a 800 metros de altura y los cerros que bordean este valle tienen la mayoría más de 1000 a 1500 metros de altura llegando ya a cumbres de más de 3500 en el sector más oriente de la comuna no existen glaciares blancos detectados y no se descarta la existencia de glaciares de roca este dato es importante pues al no tener la cordillera más alta y allí limitando con Argentina nuestro abastecimiento de agua es menor que la provincia que está más al norte del Choapa debido a esta situación al no tener tampoco aporte de glaciares que estén en constante derretimiento nuestra fragilidad respecto a temas de agua es mayor que lo que existe en la cuarta región en específico en la comuna existen aproximadamente 30 localidades pobladas en su mayor parte rurales y la población se divide aproximadamente un 50% en sectores urbanos que sería en este caso Petorquichín Colco y la otra mitad en las localidades restantes que son principalmente rurales dispersas pueblos y poblados de baja concentración de habitantes y existen al día de hoy de acuerdo al censo frutícola aproximadamente 1200 hectáreas de la totalidad de la comuna que están bajo riego riego tecnificado un poco un paisaje en un sector este en particular un sector que parece desierto pero tiene que ver con la geología de la roca la cual muestra al fondo la cordillera como la parte más alta de la cordillera que tenemos cumbre de más de 3000 metros de altura vemos también el contraste entre las montañas y las plantaciones de monocultivo en particular es una plantación de cítricos en pie de monte de cerro también se observa cómo han existido remociones en masa las cuales han modificado las dimensiones y las características geométricas de los lugares donde están sembrados fíjense cómo en el fondo rompió la plantación un aluvión probablemente durante el año 2015 que fue un año bastante lluvioso que permitió bajar el ritmo acá vemos otra vista también hacia el este donde podemos ver una una agrícola bastante grande en el sector de hierro viejo la cual tiene bastantes espaltos y cítricos plantados con tranque de acumulación importante en la imagen de hecho se puede comparar que el tranque que se observa en el centro de la pantalla el tamaño respecto al que está en el sector derecho de la misma les comento que el tranque en el sector derecho más pequeño es un tranque de una asociación de canalistas de hierro viejo la cual abastece de agua a más de 60 socios entonces podemos ver la diferencia que existe entre la el agua disponible para riego para las comunidades respecto a una agrícola que tiene más recursos vemos también vestigios de plantaciones antiguas habiendo agua en el río hubo una explosión durante los años entre la década del 90 y del 2000 de plantar especialmente los cerros por la razón de que el palto tiene una fragilidad respecto a la helada muy importante si hiela y el palto no tiene agua el palto se quema y el plantar en cerro a pesar de la dificultad de cosecha y del sistema de riego aumenta unos grados de temperatura respecto a la parte más baja del valle por tanto hay un cuidado y una mayor seguridad para los árboles frutales bueno estas fotos muestran un poco el panorama durante los momentos más críticos de nuestra sequía el cauce seco animales muriendo existió mucha pérdida de ganadería de gente que de tradición comunera muchos animales cabras caballos vacas etcétera las cuales han visto reducción en bastante número también se ve en la foto de abajo a la izquierda una tubería la cual de forma irregular estaba en el río Petorca la cual año atrás fue descubierta y fue destapada y eliminada porque estaba trasladando agua a través del bien nacional de su público algo que no está permitido por la ley y en la foto de la derecha perdón de la derecha abajo vemos la fotografía icónica de la sequía considerando la gran cantidad de acumulación que tienen las agrícolas más grandes de nuestra comuna para poder seguir dándole agua a sus predios también les comento que Petorca probablemente es conocido por varios de ustedes por la mediatización que se ha hecho del conflicto del agua estas situaciones reales efectivas hay les voy a mostrar con datos más adelante la cantidad y la desigualdad en los derechos de agua que existen lo cual ha generado una situación la cual se ha hecho conocida por redes de enemistad entre los empresarios agrícolas y también la comunidad debo decir que en este momento esa animosidad se ha visto reducida principalmente porque se han reducido también la cantidad de plantaciones que existen respecto de años anteriores y que existe un ánimo más de colaboración entre las partes considerando que todos tenemos poca agua y también que la cantidad de agua que se extrae actualmente es bastante más baja que la cantidad de agua entregada mediante derecho de agua en esta en este contexto hay un estudio bastante reciente que ha estudiado las notas de prensa desde hace 10 años atrás referente a cuando se menciona la sequía tanto en Petorca como en la provincia del Choapa lo que se ha demostrado a través de este estudio es que bueno la narrativa va a depender de quien la diga ya existe un marcado carácter desde las instituciones de búsqueda de soluciones colaborativas en red pero por otro lado hay una invisibilización de ciertos actores que se han visto perjudicados fuertemente como el caso de la mujer y los niños por ser precarizadas tanto en los ámbitos sociales generalmente en una sociedad de un carácter bastante machista marcado generalmente las mujeres se quedan en la casa cuidando a los niños cocinando y se llevan el peor las mayores dificultades cuando les falta el agua y por otro lado también debo comentar de que si bien Petorca se ha hecho conocido por esta situación si analizamos los números netos tanto de agua ocupada como de superficie plantada nosotros nos quedamos atrás respecto de otras comunas que están bastante cercanas como Cabildo Ijuela principalmente lo que está ubicado en el valle de la Concagua donde existen plantaciones gigantescas de más de 10 veces de las que tenemos nosotros las cuales ocupan una gran cantidad de agua ahora yo me pregunto por qué se visibilizó aquí y no se habla tampoco del resto yo creo que hay alguna explicación respecto de un discurso político el cual tuvo cierta influencia y generó ciertos cambios especialmente en personas que están ahora en lugares políticos de importancia para en el fondo a través de la exposición de este conflicto yo considero que la exposición generalmente es adecuada pero creo que han habido algunas situaciones y frases que son desafortunadas las cuales no hablan con la verdad 100% como que a nosotros no tenemos agua o que hacemos nuestras necesidades en bolsa yo creo que es una exageración para conseguir un fin político y no obedece a la realidad bueno respecto a los derechos de agua en Chile la normativa la constitución entrega concesiones de agua las cuales se llaman derechos de agua las cuales se entregan a perpetuidad ahora eso cambió con la reforma de este año pero no hay no retroactivo por tanto todos los derechos de agua entregados desde el año pasado hasta hacia atrás son perpetuos ya en los cuales va a haber una revaluación pero no es seguro que eso tenga un cambio en la provincia en total hay más de 4200 derechos de agua otorgados y suman casi 20.000 litros por segundo ya que es una cantidad gigantesca solo nuestra provincia luego si nos vamos a la cuenca podemos ver que son 1.409 derechos de agua y 4.500 un poquito más litros por segundo y si vamos a nuestra comuna podemos ver de que hay una gran concentración son 1.019 derechos de agua 3.576 litros por segundo y si sumamos los datos incompletos podemos sumar 1.000 litros por segundo más 113 pozos extra que no están bien no tienen la información correcta para poder visualizarlo en la plataforma de información geográfica hay una la normativa del código de agua y bueno también varios decretos ley que ha emitido la DGA han hecho la obligación de que las personas que tienen pozo operativo tengan que registrarlo y tengan que informar de el agua que ellos extraen y ocupan lamentablemente la cobertura de esta normativa no ha sido tan efectiva sigue en implementación ya se vencieron todos los plazos pero aún así podemos ver que aproximadamente un cuarto de la totalidad de los derechos de agua o pozos posiblemente operativos está cumpliendo la norma y también vemos que hay poco reporte del agua extraída lo cual nos ha impedido tener un número exacto de agua que se extrae de forma diaria si revisamos el detalle de los derechos de agua otorgados podemos ver que de la totalidad de titulares que son casi 480 personas si juntamos los 30 que más tienen en total esos 30 suman casi un 60% de la totalidad del caudal otorgado lo cual muestra de forma bastante clara la concentración y la desigualdad existente en como algunas personas tienen tanta agua y otras muy poca y la mayoría de los titulares restantes son titulares de derechos muy pequeños 0.5 litros por segundo 0.2 litros por segundo que alcanzan principalmente para subsistencia para una huerta pequeña pero vemos que hay unos pocos que concentran casi 300 litros por segundo respecto a las localidades de Petorca como les contaba las dos localidades urbanas que es Petorca y Chincolco tienen un abastecimiento por una sanitaria que es ESVAL y el resto de comunidades tiene APR que son sistemas de agua potable rural o ahora llamados por la nueva ley sistemas sanitarios rurales estas APR bastante variados en pozos propios otras tienen también hay una hay una comunidad que se abastece por vertiente si es que hay algún problema con el internet por favor no lo reportan que aquí me aparece un aviso ahí parece que volvió y bueno estas fuentes generalmente se complementan para poder conseguir el abastecimiento total para la población y continuo en el mapa que se observa son las APRs existen algunas que tienen pozos propios en funcionamiento las cuales son 12 y de las 24 que existen solamente 16 tienen derechos de agua ya y suman un total de 115 como 4 litros por segundo o sea si 16 APRs que abarcan aproximadamente casi la mitad de la población de Petorca tienen 115 litros por segundo comparemosla con una persona o una agrícola que tiene el doble más del doble incluso eso habla de la desigualdad importante que es real bueno las comunidades que tienen APR no son muy grandes las más grandes son Hierroviejo Pedegua Valle de los Olmos y Lañipa las cuales tienen más de 250 arranques son localidades que están entre las 700 a 1200 a 1300 personas máximo respecto a los sistemas de abastecimiento de agua está el sistema de aducción el cual es una tubería de HDPE que atraviesa el cauce del río Petorca por 42 kilómetros desde y conecta varios pozos abastecedores con 11 localidades que encuentra a través del río este sistema es bastante importante porque da abastecimiento a más de 8000 personas y es un sistema de emergencia así fue su origen ese fue su fin pero actualmente el único sistema que permite tener agua para al menos dos o tres localidades dentro de la cuenca y las otras localidades combinan tanto pozos propios como camiones aljibe como les conté existen 13 localidades que tienen pozos en uso y la mayoría sí han bajado sus niveles de forma importante y necesita limpieza y profundización también hay algunos problemas con la regularización de los derechos de agua de estas comunidades respecto a los camiones aljibe algo que se hace bien llamativo existen dos sistemas de camiones aljibe uno municipal el cual abastece a 115 familias de la comuna que principalmente no tienen factibilidad de agua por parte de la sanitaria ni de APR y también tienen problemas económicos y también hay un apoyo a cuatro APR se entregan por este servicio aproximadamente entre 900 a 1400 metros cúbicos mensuales de agua y el otro servicio es agua de emergencia contratado por la delegación presidencial provincial la cual abastece en este momento tres localidades con agua de emergencia quienes tienen problemas principalmente de fuentes de agua como el manzano este sistema entrega a 1300 metros cúbicos mensuales aproximadamente respecto a las APR existen bastantes desafíos y necesidades aquí yo hago un resumen para no tomar tanto tiempo comentar un poquito que los dirigentes no son no son remunerados en un trabajo ad honorem y existe bastantes carencias especialmente en capacitación para poder tener a la gente que va a ser de tesorero la persona administrativa para que tenga capacidad también de operar el sistema etcétera en infraestructura también hay algunas que están mejor que otras pero hay algunas que le faltan pozos hay comunidades que tienen pozos y no tienen red hay otras que tienen red y no tienen pozo y también aspecto referente a temas más ingenieriles de las redes como sectorización mediante válvula etcétera también equipamiento falta existe equipamiento en algunos pozos de telemetría y algunos están instalados pero no están operativos hay un hay un pendiente y también referente a la regularización tanto de terreno donde está la infraestructura como de derechos de agua y también la participación comunitaria son dirigentes que llevan mucho tiempo y hay poco recambio una comuna de bastante baja población eso cuesta conseguir bueno en ese aspecto la oficina de asuntos hídricos tiene una misión de colaborar en la reducción de la brecha hídrica ya en la gestión hídrica promoviendo la coordinación y la colaboración entre diferentes organismos que tienen injerencia en este tema desarrollando soluciones sustentables y en un marco participativo para eso estamos en constante comunicación con esta APR nos juntamos seguidos de hecho mañana tenemos una reunión que se llama mesa del agua donde tratamos temas de importancia programamos capacitaciones damos información relevante etcétera y bueno nuestro trabajo tiene tres ámbitos principalmente la parte administrativa municipal la entrega de beneficio y servicio a la comunidad y también gestión y gobernanza hídrica y respecto a esto un detalle un poco de lo que hacemos ya me falta muy poquito dos diapositivas me parece nosotros hacemos atención comunitaria recibimos gente damos orientación nos preguntan a veces por derechos de agua nos preguntan por trámites que hay que hacer nosotros orientamos lo que podemos también hacemos postulación a proyectos tanto municipales o en conjunto con otras instituciones u organizaciones también buscamos recursos económicos técnicos profesionales si falta una asesoría si hay que arreglar algún generador algún post o alguna bomba tenemos contactos para poder ayudar a la APR en ese aspecto también gestionamos capacitaciones buscamos a los entes técnicos que puedan venir y también bajar los costos tratar de que sea gratuito para la gente tenemos nexo entre las organizaciones de usuarios de agua tanto canalistas como APR y el estado gestionamos y colaboramos bastante en las mesas del agua también hacemos revisión supervisión y optimización de procesos como el tema del agua aljibe nosotros ya esta administración ha ordenado mucho el tema que está bastante desordenado tenemos una lista tenemos un protocolo bastante nuevo respecto a la entrega de agua también coordinamos y participamos en reuniones comunitarias sobre temas hídricos hacemos educación ambiental hemos trabajado con varios colegios de la zona llevando gente a terreno niños a conocer vertiente el río hacemos informes técnicos que nos solicitan sobre permisos precarios como datos que tienen injerencia con proyectos de agua también hacemos seguimiento de gestiones y bueno estamos trabajando entre otras cosas en un mapa de riego geológico el cual va a permitir tener estar preparados para cuando nos llegue el agua que esperamos y bueno la gestión y la gobernanza hídrica tiene que ver con instituciones del estado como la DGA DOH la delegación presidencial la gobernación universidades también nos apoya bastante el programa servicio país de la fundación superación de la pobreza que trae profesionales acá al territorio a apoyarnos también las organizaciones de agua y destaco bastante a la unión de agua potable rural cuenca río petorca que agrupa todas las APR también trabajamos en conjunto con programas de gestión hídrica como el PTI que es el programa territorial integrado para petorca y bueno eso principalmente agradezco el espacio un poco darle a conocer cómo es la realidad acá en petorca sobre el agua muchas gracias Vladimir por la presentación sobre la situación de petorca y para ilustrar y por ilustrarnos del tema de derechos del agua y el acceso al agua como lo están manejando en estos momentos y también las dificultades que se tienen voy a invitar ahora a nuestra colega también de AIDIS a la ingeniera Patricia Caso la ingeniera Patricia Caso es ingeniera civil especializada en hidráulica y es máster de CEDES por la Universidad Técnica de Budapest tiene una especialización en ingeniería sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y es asesor independiente para organismos públicos y empresas privadas en temas de ingeniería sanitaria es docente en diferentes universidades públicas y privadas profesor titular de posgrado en especialización y maestría del Instituto de Ingeniería Sanitaria es profesor titular de la maestría de gestión del agua en la Facultad Veterinaria de la UBA y profesora titular de servicios urbanos de especialización y maestría de prolificación urbana y regional en la facultad también de la Universidad de Buenos Aires es miembro del Departamento de Ecología de la Universidad Maimonides donde dirige Maimonides perdón donde dirige el área de manejo ambiental de residuos y es miembro de AIDIS Argentina desde 1992 director de la edición de agua y agua en la AIDIS interamericana estimada Patricia el piso es todo tuyo mientras que pone la presentación yo les recuerdo que tenemos una sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la presentación y también a quienes están asistiendo por Pajo TV pueden hacerlo a través del chat Patricia por favor gracias bueno muchas gracias Luis Francisco me toca a mí un poco sintetizar algunas cuestiones referidas a los objetivos a desarrollar en la prevención de conflictos hacia el futuro quiero primero que nada agradecer a todos los panelistas que han colaborado en este webinario con con sus aportes desde distintas ópticas cubriendo prácticamente todo el espectro de problemáticas relacionadas con los conflictos del agua también un agradecimiento especial a los organizadores con los que hemos compartido un tiempo largo de organización y este voy a tratar de ser breve un poco por el tiempo y otro poco porque algunas cosas ya han sido dichas en lo que hace mi presentación entonces voy a tratar de sintetizar entre los objetivos que nosotros nos planteamos bueno quiero aclarar que ha sido muy interesante toda la discusión que nos llevó a definir este tema como como tema central para la conmemoración del día del agua porque considerando como todos han dicho que es un tema hoy crucial y muy importante entonces creo que fue acertado la elección de la temática entre los objetivos que nos planteamos es promover el desarrollo de nuevas estrategias herramientas y protocolos en el sentido de todo aquello que nos pueda ayudar para mejorar el tema de diálogo y la mediación como elementos que suman digamos en lo que hace a la prevención de conflictos por otro lado realizar recomendaciones factibles que puedan ser llevadas a cabo en relación a las políticas públicas en qué sentido en el sentido que no es que no haya políticas públicas hay muchas políticas públicas mucha legislación pero a veces hay vacíos o hay faltas de aplicación correcta o fragmentación digamos de los sectores entonces eso hace que tal vez en la aplicación hay fallas que no ayudan a colaborar en evitar los conflictos por el agua por otro lado nos interesa colaborar en la elaboración de guías como base de acción para desarrollar por los países que integran en nuestro caso AIDIS y lógicamente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para impulsar el cumplimiento de los ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia la Agenda 2030 como muchos han mencionado no es que no se avanza sino que se avanza en forma mucho más lenta de lo esperable y como falta bastante poco tiempo es como que hay que darle un poquito de ayuda para que los podamos cumplir y también organizar eventos para concientizar respecto de las medidas de prevención bueno en relación a la prevención de los conflictos bueno no me quiero referir a los diagnósticos previos porque ya lo hicieron en presentaciones anteriores pero si voy a decir que es fundamental tener un diagnóstico claro sobre el conflicto porque un error puede llevar a ampliar el conflicto o a agravarlo en general en la planificación de cualquiera de estas actividades lo que necesitamos es que la gestión integrada de los recursos hídricos sea tomada como columna vertebral entendiendo por esto que hoy en día si bien hace mucho que venimos hablando de la gestión integrada de los recursos hídricos no siempre están integradas depende del sector depende de la zona depende de los comités de cuenca y también a veces hay hay diferencias entre bueno cuáles son los usos del agua o sea si es el campo si es industrias extractivas si es abastecimiento a poblaciones entonces acá hay un trabajo por hacer también teniendo en cuenta dentro de la gestión integrada la planificación adaptativa que nos impone hoy el problema del cambio climático y también del manejo integrado de cuencas bueno un tema que nos interesa sobremanera es la participación de los actores involucrados porque si bien en muchos de los conflictos hay participación o sea en los proyectos hay participación de las personas involucradas de los aspectos técnicos y de los gobiernos a veces no hay tanta participación de la comunidad sea esta de origen indígena o otras comunidades digamos pero que a partir de lo cual se puede generar un conflicto entonces es necesario tener publicidad disponible y mucha información y facilitar el acceso a la información y que este acceso a la información no sea desigual porque muchas veces la información que recibe la ciudadanía o los usuarios directos es muy desigual con relación a la información que se manejan a nivel de los actores digamos que llevan adelante los proyectos bueno una de las cosas que es interesante que creo que es parte del futuro es la posibilidad de los usuarios del agua y los ciudadanos en general a sentirse con posibilidad de ser decisores también ellos y tener participación real no solamente de nombre bueno después hay algunos aspectos que tienen que ver un poco lo comentaba Vladimir con el tema de los otorgamientos de derechos y demás que eso corre por cuenta de las autoridades ¿no? y después un poco acá me quería referir que o sea no lo voy a desarrollar yo sino que lo ha desarrollado Olga con bastante amplitud y que es muy importante considerar los usos comunes o de subsistencia en los derechos humanos de agua y saneamiento por sobre los especiales debido a las implicancias que estos tienen bueno sabemos que para la solución de los conflictos por el agua o sea que los conflictos por el agua en general son conflictos de difícil solución donde participan gran cantidad de actores con distintos intereses involucrados y sectores involucrados que también tienen distintos intereses y en general hay una tendencia en algunos de los tipos de solución que se da a que estos conflictos vuelvan a resurgir porque las soluciones que se dieron son soluciones precarias entonces es importantísimo anticiparse para evitar y prevenir la producción o sea nosotros hacia donde tenemos que apuntar no es a resolución de un conflicto en desarrollo sino a prevenir la evolución del conflicto digamos de que se desarrolle una de los de las herramientas más importantes y creo que acá nosotros tenemos mucho por hacer es el tema de el diálogo a la negociación y la mediación o sea pasar de entender el problema analizarlo con los con los interesados a pasar a la posible negociación y acuerdos y acá tenemos que encontrar instrumentos que permitan generar la participación evitar las soluciones judiciales porque en realidad para la población siempre aparecen como soluciones impuestas y es importante que aparezcan terceros imparciales independientes realmente porque eso le puede dar un incentivo a las personas que están en medio del conflicto para llegar a algún tipo de acuerdo dentro de los desafíos bueno esto ya lo explicó el ingeniero Bertoni en profundidad uno es el fortalecimiento de la gobernabilidad hídrica que está relacionado con todos los tipos de acuerdo a nivel social y por otro lado la superación del tema de las medidas de corto plazo que implican que se desatiendan los temas debilidad de las instituciones responsables esto de la fragmentación en la gestión que hablábamos a nivel sectorial y territorial es decir un mismo tema tomado en distintos niveles por distintos ministerios y no en forma integral puede generar que se se prolongue el conflicto y después también una deficiente cultura del agua bueno entre las recomendaciones también me quiero referir que hay muchas guías a nuestra disposición de gente que ya ha elaborado respecto del tema de conflictos y cómo realizar su manejo y también vinculado al tema de gobernanza pero hay algunos que creo que son importantísimos como son el tema de los marcos normativos hay un tema de actualización de los marcos normativos hay muchas leyes de aguas que no están actualizadas y algunas que están actualizadas pero no se llegan a implementar totalmente después todo lo que hace a generar y difundir información de digamos respecto de los recursos hídricos tenemos serios problemas con la información sobre los recursos hídricos y el agua en general en casi todos los países están como muy separadas y con dificultad de acceder en un solo lugar a todos la información sobre el agua usos usuarios responsabilidades y calidades ¿no? Bueno otra de las cosas es el tema de los consentimientos previos o sea que tiene que haber o sea es lo que hablaba un poco Mirna que no me voy a extender en esto pero la realidad es que en muchos proyectos no se ha hecho participación efectiva de los usuarios y tampoco ha habido consentimientos previos y aún tampoco en los proyectos en los macro proyectos o proyectos multipropósitos como pueden ser las presas ¿no? Entonces es objetivo nuestro fomentar el diálogo la mediación y fomentar instancias imparciales de solución en este aspecto también me parece muy interesante todo el planteo que hizo Olga respecto de el enfoque basado en los derechos humanos en la gestión de los recursos hídricos e incorporarlos a todo lo que hace a la gobernanza del agua por último me quiero referir en especial a yo soy la directora de la división de agua interamericana y este dentro de los planes de digamos que nos planteamos está el de fomentar actividades con el fin de colaborar con el monitoreo del indicador número 6 de los ODS en especial el 6.1 que es referido al agua no es que no nombre a los demás porque en realidad tengo un montón de compañeros que se dedican a otros ODS pero bueno todos nos dedicamos a todos ¿no? y entonces este uno de los objetivos es consensuar metodologías que permitan acelerar el proceso de acceso a la universalización de la prestación del acceso al agua potable en este sentido creo que a partir de este tema del día nosotros tenemos muchas tareas por delante en el sentido de hacer actividades relacionadas con el manejo y prevención de conflictos formar facilitadores en estos temas y elaborar herramientas de trabajo para aplicación en todos los niveles creo que se abre un campo para nosotros de trabajo especial para colaborar con todos los países para poder llevar a cabo estas tareas y que y que cada uno de nosotros de alguna manera se convierta en un mediador en un futuro negociador en un futuro facilitador porque hay muchos técnicos que están vinculados a los recursos hídricos a temas del agua saneamiento y por ahí hay como una separación con relación al manejo de los conflictos por último quería comentarles que hay muchas guías disponibles muchos documentos ya elaborados de los que se pueden tomar ideas y conceptos importantes y hay algo que me parece muy interesante que en una de las guías elaboradas dentro del gobierno de Colombia hay un gráfico con la evolución del conflicto y hay una zona digamos donde el conflicto todavía no aparece como tal manifestado por quejas o protestas pero que está latente entonces en realidad para poder prevenir nosotros tendríamos que actuar sobre todo en esta zona y también me parece que es importante poder desarrollar capacidades para actuar en las zonas de diálogo negociación y acuerdos que no quede solamente digamos que sea exclusivo de pocas personas porque como cada vez van a ser más y cada vez son de distinto tipo hay grandes conflictos y pequeños conflictos o son todos grandes entonces creo que es muy importante y acá creo que nosotros tenemos que saber despertar nuestra tener la habilidad de poder detectar cuando un conflicto es latente para poder prevenirlo bueno muchas gracias a todos y nos pueden contactar en aidisnet.org o en cualquiera de las de las otras divisiones de Aidis Interamericana muchas gracias Patricia por tu presentación efectivamente puede que los conflictos se vean unos chicos otros más grandes pero son conflictos y ojalá si pudiésemos evitar que esos ocurriesen y ojalá que podamos aprender también de las experiencias de otros sobre el manejo y sobre cómo podemos hacer un adecuado abordaje recuerdo que tenemos una sección de preguntas y respuestas en la parte de la barra de abajo puede ser una y en el chat de PajoTV también estamos disponibles para atender cualquier inquietud me voy a permitir ahora presentar a dos de mis colegas voy a presentar a la economista Ilegal y Venero nosotros la conocemos como Ilde y también a nuestra colega que está en estos momentos volviendo pero ya está pensionada de OPS sin embargo hemos pedido que por favor vuelva por un tiempo para colaborarnos Patricia asegurada entonces les voy a pedir a las dos que por favor para que puedan participar gracias Francisco voy a presentarlas primero Ilegal y Venero es economista como asistía en economía por ILAES en San Diego de Chile es consultor internacional del equipo técnico regional de agua y saneamiento de la unidad de cambio climático y de alimentos ambientales de la salud mientras su tema de trabajo está relacionado al sector agua y saneamiento objetivos de desarrollo sostenible ODS 616263.1 cuentas financieras TRAGFIN agua, saneamiento y higiene establecimientos de salud monitoreo de proyectos de agua y saneamiento la gestión integrada de recursos híbridos y cambio climático con más de 15 años de experiencia en el sector y con publicaciones en el tema y la ingeniera Patricia asegurado que es asesora regional de agua y saneamiento fue asesora del equipo técnico regional de agua y saneamiento de otras dentro de la organización panamericana de la salud con sede en Lima Perú ella es ingeniero civil con máster en ingeniería sanitaria tiene amplia experiencia en el área de la salud pública y fue responsable nacional de salud ambiental en El Salvador hizo su trabajo con la OPS en el programa de PLAC Salud luego como asesora internacional desde 2001 con el cargo de asesora en salud y ambiente en los países de Colombia Paraguay Honduras y México y desde el 2019 hasta el 2022 como asesora regional de agua y saneamiento en Perú actualmente está como consulta extrema de la OPS y nos agrada tenerla con nosotros ambas muchas gracias y bueno gracias Luis Francisco este Patricia es quien va a hablar en este tema bueno perfecto el piso es tuyo Patricia tienes tu micrófono Patria tu micrófono Patria con el micrófono cerrado tienes que habilitar tu micrófono Patria es lo malo de estar un poquito en reposo porque el tiempo tengo que volverme a activar con las redes bueno el agua y el saneamiento y los derechos humanos un elemento de la concertación social ha sido el tema que nos ha llevado hoy y primero agradecer a a AIDIS después de estos setenta y cinco años venimos trabajando en conjunto todos los temas de agua y saneamiento la gestión ambiental y creo que ha sido nuestro mayor aliado este capítulo esta área de concertación nos ha dado puntos claves y el cumplimiento de los objetivos que se plantearon en esta reunión porque estos encuentros son un punto de reflexión un punto de análisis para qué dónde y hacia dónde vamos hemos tenido una visión macro de las de las agendas globales hemos tenido una 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 visión desde la mirada de los derechos humanos y una mirada de qué qué cómo va a ser la la acciones local qué es lo que está pasando en la en las en estas en esta línea se presentaron varias afirmaciones que me me llaman y que destaco una es que América Latina es una de las más urbanizadas América Latina es una de las más con más desigualdades más inequidades en la región y América Latina es una de las regiones con más conflictos otro elemento que destacaron también los los ponentes que tenemos poco tiempo para el cumplimiento de los ODS que la el agua está relacionado con todos los los ODS y entonces y veo hay un ODS específico es el ODS 16 que es el de la justicia y la paz y como el agua siempre la hemos visto desde la mirada técnica pero cuando lo vemos desde el desfoque de de justicia de paz de derechos humanos también nos han planteado en todo este proceso un análisis de los derechos humanos al agua y el saneamiento y ahí encontramos cómo estos derechos se interactúan con otros derechos y que tenemos que ver cómo relevar las acciones para llegar realmente al cumplimiento de los de los ODS nos presentaron también evidencias de grandes inequidades o desigualdades entre razas entre población rural entre población indígena entre población económica el rol de las mujeres en el agua tenemos una variedad de evidencias y algo que destaca y creo que lo mencionaron Daniel es la importancia de trabajar con evidencias con los datos con la parte científica para hacer nuestras intervenciones y tenemos todo un recurso de base de datos de información porque ahora no solo estamos viendo que haya un acceso al agua sino que también que sea asequible que sea segura o sea veamos todos esos indicadores que tenemos ya en los ODS tenemos sistemas de información y tenemos tenemos formas para que pueda llegar a los países esta forma de evaluar para que no sean alguien también dijo en una de las afirmaciones que a veces los promedios son esconden mentiras o no son reales cuando mencionamos las diferencias entre países es una pero dentro del mismo país hay una grande diferencia también entonces esas diferencias son personas son poblaciones son comunidades indígenas son promociones afectadas esas son las que debemos de ver cómo las relevamos y estamos destacando también y mencionaron 7.6 millones de personas que defecan al aire libre ahora bueno si bien es el tema de agua y vamos a tener agua de saneamiento pero es un tema crítico un tema crítico desde la salud pública porque las condiciones en que vivimos y nos desarrollamos determinan la salud y el bienestar de la población y el agua es un determinante básico para la salud pública y ahí es donde todos debemos de sumar en este aspecto la concertación no solo es macro de entre las agencias también entre países y también entre el nivel local y aquí podemos ver cómo las cuencas juegan un rol importante para este proceso de gestión hay desigualdades hay competencias en el uso del agua dentro de las mismas poblaciones y ahí es donde debemos de ver cómo trabajamos también esta cuenca cómo trabajamos en la seguridad también discutieron que las amenazas iban a ser más se iban a presentar más en el tiempo la variabilidad del clima ya nos afecta y van a ser los conflictos del agua se van a estrechar más tenemos que tener cambios estructurales a lo interno una mayor gobernanza dentro del sector agua y saneamiento y fuera del sector agua y saneamiento muchas veces nos encerramos en nuestras instituciones y cuesta trabajar unos con los otros pero ya nos ya el tiempo es demasiado corto para no tener esa gobernanza primero una gobernanza del sector y una gobernanza de todos los que trabajan con el tema de agua eso y también tenemos que tener un enfoque multidisciplinario porque el agua no es un solo sector sino que con la academia y ahí también tenemos otro ponente que habló que tan importante es la academia en todo este proceso de reunir evidencias de trabajar nuevas tecnologías de cuántas pérdidas se han dado con tecnologías que no han sido adecuadas eso es un trabajo largo tenemos solamente pocos años para llegar al 2030 y tenemos que trabajar en todo tenemos que hacer todo este esfuerzo de llenar y cumplir ese derecho humano al agua y al saneamiento depende de todos depende de trabajar en estos aceleradores que nos nos proponían en los de Cepalio o el sistema de Naciones Unidas fortalecer nuestro sistema de información que esto nos da evidencia de dónde y cuándo y cuáles lugares vamos a trabajar tenemos fortalecerlos en los países se tiene a nivel internacional con estadísticas pero cada uno de los países debe contar con un sistema de información adecuado que visibilice las poblaciones que son más desprotegidas donde podamos hacer mejores intervenciones y que nuestras inversiones sean efectivas que tengamos abogar por financiamiento ahí mencionaban que las estructuras están débiles de años no se han repuesto hay que trabajar cuánto necesitamos para mejorar y llegar a este a este a este componente fortalecer la gobernanza institucional no hay duplicación de roles o fortalecer los roles de cada una de las instituciones que participan en el sector trabajar con innovación y ahí la academia juega un rol importante cuál es la innovación cuáles son las nuevas tecnologías y a veces no compartimos las tecnologías que estamos teniendo y eso va a ser una etapa que queremos trabajar también en otras cómo fortalecer y conocer qué es lo que está haciendo cada uno de los de los países con qué tecnologías están trabajando y cuáles podrían ser más efectivas bueno y fortalecer la capacidad para el desarrollo o sea creo que hay un trabajo que tenemos que hacer y que se nos vislumbra para estos años en este sentido quisiera que trabajemos con AIDIS un pequeño resumen de estas líneas que estamos trabajando con estos encuentros con estos encuentros con estos webinarios porque eso nos va a servir ir construyendo la historia e ir haciendo recomendaciones futuras para aquellos porque AIDIS está en todos los países tenemos AIDIS y miembros en cada uno de los países bueno eso una visión única puede servir para la movilización de políticas públicas necesitamos políticas públicas que se enfoquen en las poblaciones más necesitadas que se enfoquen en reducir esas brechas en salud hacia a mejorar las condiciones de vida porque si mejoramos el agua y saneamiento mejoramos las condiciones de vida de la población porque el agua está relacionada con la vida y es un derecho humano por eso porque está relacionado con la vida de las personas así es que quisiera finalmente agradecer a todos yo creo que la recopilación las experiencias locales han sido muy ricas porque nos dan estos insumos que es lo que está pasando en Chile en Chile que tiene una sequía tremenda y los pozos como se están usando como se distribuye el agua los conflictos que se generan en Honduras en Honduras pudimos ver como las inversiones se votaron por no tener esa participación de la comunidad participación de la comunidad participación de todos en cada uno de sus niveles hará hacer un cambio hacia este desarrollo sostenible que todos queremos así es que no me resta más que agradecerles creo que es demasiada información la que tenemos tan rica que es imposible poder decirles todo lo que lo que di pero me voy con un gran aprendizaje de cada uno de ustedes y que esto que estamos discutiendo previendo viendo no llegar a la judicialización de las cosas es prevenir antes saber cuáles son las causas para poder llegar a hacer las acciones estratégicas que permita evitar el conflicto gracias muchas gracias Patricia por tus palabras antes del cierre yo solo quiero recordar la importancia del trabajo que podemos hacer entre todos para el correcto manejo del agua para la gestión del agua para la promoción de la seguridad del agua y quiero concluir recordando que nos falta todavía un día interamericano que es el día del rete el 19 de noviembre estaremos también desarrollando un webinar al respecto de este tema en seguimiento a la campaña mundial acerca de la gestión del saneamiento con el tema del día mundial para este año que es acelerar el cambio también los invitamos a visitar las páginas de OPS y AIDIS somos socios en estas iniciativas y en cada uno de ustedes pueden encontrar que tenemos otra serie de actividades todavía nos sigue el día interamericano para la reducción del riesgo de desastres que creo que es el próximos días el 18 de octubre tendremos el webinar para el abordaje junto a CEPAL y BIT sobre agua y saneamiento en el sector rural y por supuesto como les mencioné el día del retrete entonces los invitamos a que puedan darle seguimiento a las páginas y puedan estar enterados de qué actividades se están desarrollando no sé si quedan más palabras para decir no agradecer a todos por su participación por la presencia en este viernes y los esperamos en otra actividad alrededor de los temas de agua saneamiento y y